Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros en este laboratorio de vivienda. Es un laboratorio enfocado en la actuación de los liderazgos comunitarios en los asentamientos precarios en América Latina en respuesta al COVID. También empezar reflexiones para el post-COVID. Frente a la realidad urbana en América Latina. Bueno, yo solo algunos anuncios técnicos para que tengan todos sus micrófonos apagados. Podemos intentar mantenernos con las cámaras para mirarnos, mirar si la internet nos ayuda. Caso contrario, vamos a priorizar lo que están presentando. Yo paso la palabra inicialmente para Joan, que va a nos hacer una presentación y nos ofrecer las palabras de bienvenida. Joan McDonald. Bien, muchas gracias a la Claudia. Déjame ver si puedo compartir pantalla aquí. Vamos aquí. Bueno, desde luego. Bienvenidos todos, digo nuevamente, a este laboratorio sobre asentamientos precarios y COVID-19 en América Latina. Esa región tan urbanizada, una de las más urbanizadas del planeta, en que ya hace mucho tiempo todo el mundo vive, o la mayor parte de la gente vive en ciudades. La verdad es que, por un lado, permiten el progreso y el desarrollo de los países, pero por otro lado, esconden algo muy feo, que es una desigualdad enorme entre los barrios que tienen todas las comodidades, parques, buenas viviendas, edificios modernos, servicios, y en otros barrios todo ello falta y se vive en condiciones bien complicadas. Por eso que cuando llegó el COVID a nuestra región, por ahí, a los barrios más acomodados, por fines de febrero, surgió inmediatamente la preocupación por la llegada y cómo íbamos a enfrentar el COVID-19 en los asentamientos precarios. Y ya tenían tantos problemas que realmente sumarles esta tremenda pandemia era una cosa muy complicada. Y entonces formamos un grupo que llamamos COVID-19 de realidad, en que trabajamos con muchas organizaciones internacionales, universidades, ONG, fundaciones, en fin, y con los gobiernos, incluso con los propios habitantes, en encontrar una solución a este tema de los asentamientos precarios y el COVID. Y un grupo que nació muy pequeñito, pero que creció rápidamente y ahora prácticamente tiene representantes de todos los países de la región. Y además, representantes de todos los sectores, podríamos decir, de la universidad, de las ONG, de las fundaciones, del sector público, también en forma muy importante de las organizaciones de base y algunas organizaciones internacionales. Y cada uno ha aportado lo que ha podido desde su campo para ir encontrando formas de encarar este desafío. Lo primero que nos quedó muy claro es que una receta única no sirve, porque los asentamientos precarios son demasiado distintos en nuestros países, ¿no es cierto? En su localización, en sus desafíos, en las vulnerabilidades de sus habitantes, en fin, en miles de aspectos. Entonces, no era posible encontrar solo una forma de encarar este tema. ¿Cómo en general sucede en nuestra América Latina? El modelo más claro es un modelo muy vertical y centralizado, en que un gobierno central, generalmente desde el ministerio o los ministerios o los organismos de salud, establece un control sanitario que, por resumirlo en dos frases, es quédate en casa, lávate las manos, y eso se aplica y se controla para todos los barrios por igual. Y, naturalmente, que eso en los barrios pecarios es tremendamente difícil de cumplir, por las razones que todos conocemos. Entonces, lo que hemos ido desarrollando o pensando nosotros es que se necesita un modelo mucho más integrador, en que los gobiernos locales trabajen junto con los gobiernos centrales y todos los actores que puedan contribuir, y, además, la comunidad para establecer paquetes específicos de medidas en cada uno de los casos para que se pueda abordar el tema del COVID de manera más integral. Un modelo que, naturalmente, es multisectorial, porque implica que muchos sectores tengan que participar, ¿no es cierto?, para cumplir y completar este paquete. Un modelo que debe ser multinivel, porque las decisiones no se toman solamente en un nivel, sino que se comparten desde el gobierno central hasta los organismos vecinales. Un modelo que, además, debe ser multisectorial, convocando a toda la gente que pueda y todos los organismos posibles de la sociedad a combatir este, este, entender la lucha, y, sobre todo, además, participativo. Participativo porque las comunidades, las personas, los habitantes, no deberían ser considerados solamente parte del problema, sino que, sobre todo, parte de la solución del problema. Y eso, entonces, nos lleva a mirar a nuestro pueblo, que realmente tiene tantas potencialidades, durante años ha demostrado que es capaz de hacerse cargo de sus asuntos, que es capaz de construir, aunque le hemos puesto tantos problemas, encontrar soluciones, a veces muy precarias, pero afín soluciones a sus temas de vivienda, de barrio, de ciudad. Y ha ido concluyendo, entonces, en gran parte, nuestras ciudades con su empuje y sus capacidades. ¿Y cómo lo ha hecho? Fundamentalmente reuniéndose, juntando, organizándose, haciendo grupos, ¿no es cierto? Grupos que no deberían debilitarse ahora, en este momento en que el aislamiento es un requisito importante, sino que deberían encontrar formas nuevas, novedosas, de fortalecer estos grupos, de estas organizaciones. Y quizás también comunicarlas entre ellas, ¿no es cierto?, para que vayan formando redes y por donde fluyan las energías, las experiencias, quizás también los saberes que tenemos cada uno a nivel de ciudad, a nivel de región, y podamos entonces vencer el COVID-19. En resumen, mi invitación en este momento es a invitarlos a mirar los asentamientos precarios, no tanto por su materialidad tan dura, tan precaria, por sus grandes carencias, sino que a mirarlos más a partir de las personas. Y ahí el cuadro es un poco más promisorio, es más positivo, podríamos decir, porque se ven esperanzas para combatir el COVID-19 si miramos y valoramos realmente las organizaciones de base, que es en el fondo el tema que nos convoca hoy. Podría ser quizás un buen paso, ¿no es cierto?, que el COVID nos permitiera, nos dejara, mirar estos asentamientos de una forma distinta y quizás mirar nuestra ciudad también de forma distinta, en que los ciudadanos, no tanto los edificios, las calles, sino que los ciudadanos sean lo más importante, y haya una, surja una nueva forma de hacer ciudad que sea más amable, más sostenible, una forma de ciudad que nos permita construir una ciudad más humana. Si eso es posible, entonces sería una gran ganancia de esta lucha. Ojalá este encuentro realmente sirva para que podamos entonces avanzar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Joan. Yo quería comentar, porque estamos aquí muy rápidamente, esto es un laboratorio de vivienda, es uno de los componentes de intercambio de prácticas y conocimiento, que integra una plataforma regional que se llama UHPH, en inglés Urban Housing Practitioner's Hub. Y nosotros de Cities Alliance hemos coordinado estos labs. La idea a través de estos labs es un poco conocer mejor, más a fondo, la experiencia de las personas que están en la práctica trabajando los temas de vivienda en la región y generar espacios para intercambio entre estas prácticas, entre estas experiencias, y también reflexionar más profundamente los temas que nos afectan en América Latina en relación a vivienda y el habitat urbano. Y los labs son una construcción colectiva, ¿no? Entonces, ustedes pueden mirar en el programa de hoy que hay una participación de varias organizaciones, el RedEOS, las redes de investigación, RedEOS, RIVA, el DPU de Londres, la Plataforma Global de Derecho a Ciudad, CLACSO, HIC, América Latina, Aptat para Humanidad, CEDUR. La Plataforma UHPH es una plataforma amplia con muchas organizaciones. En la gestión de la Plataforma UHPH están organizaciones como Aptat para Humanidad, como Uniapravi, hay un apoyo también para el funcionamiento de la plataforma que nos brinda el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que surge la pandemia, empezamos una serie de labs por demanda, porque los laboratorios ocurren por demanda, ¿no? Y principalmente demanda de gobiernos nacionales. Entonces, hicimos un lab con MINURVI, que es la Asociación de Gobiernos Nacionales que trabaja en el sector de vivienda y desarrollo urbano en América Latina, un lab con Centroamérica, también con gobiernos nacionales. Y este grupo de organizaciones cuestionó mucho la ausencia de los liderazgos comunitarios, la falta de espacio para diálogos entre los liderazgos comunitarios, porque en todos los mapeos que nos llegaron, está muy evidente que el trabajo que está haciendo hoy son los liderazgos comunitarios. Son las comunidades de base, son las organizaciones sociales en América Latina. Así que, aprovechando el esfuerzo del grupo de WhatsApp, ¿no? De John y la red de todas las organizaciones aquí que yo mencioné, surgió la idea de hacer este laboratorio, ¿no? Identificar liderazgos que están activos y que pueden disponibilizar un poquito de su tiempo para interagir en una plataforma regional y nos apoyar en la reflexión del post-COVID, ¿no? Es una región muy desigual y que estamos pensando y reflexionando ya que nos hace la pandemia reflexionar para el post-COVID. La estructura de lab es de debate, de diálogo muy horizontal. Vamos a tener dos partes. Una parte primera moderada por Juan Pablo de Techo y que va a contar con la presentación de Catalina Ortiz, que está haciendo un mapeo muy amplio sobre las respuestas al COVID en la región. Una segunda parte moderada por Lorena y Enrique, donde vamos con la presentación de Mercedes sobre las respuestas de los gobiernos a la región, que queremos compartir con ustedes también, lo que hablamos en los otros laboratorios de vivienda con los gobiernos, ¿no? Y un grupo de participantes activos, que son ustedes, que nos van a ayudar a contestar algunas preguntas claves que están en la programación. Pero la principal pregunta que queremos contestar es, ¿cómo se han organizado las comunidades de base? ¿Qué ayudas están ustedes recibiendo? ¿Cuáles son los problemas que tienen? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuáles son los espacios de incidencia de trabajo con los gobiernos locales, con los gobiernos nacionales? ¿Qué colaboraciones hay hoy, no? ¿Cómo ustedes están desarrollando su trabajo a nivel local, no? O sea, lo que están haciendo, qué alianzas están, cómo está el diálogo con los gobiernos locales y nacionales, no? ¿Y cuáles son los grandes desafíos que ustedes encuentran en su trabajo? Ese es el objetivo del debate. Así que paso la palabra a Juan Pablo para que siga con la moderación. Juan Pablo, cambio. Gracias, Ana Claudia. Saludar a todos y todas quienes están participando activamente, quienes nos están siguiendo por el live ahí de Facebook. En esta primera hora y cinco minutos de conversación que vamos a tener, vamos a empezar a bajar las preguntas que planteó Ana Claudia desde la respuesta que la sociedad civil ha generado en tanto desafíos, problemáticas, aciertos a nivel regional para afrontar la emergencia del COVID en América Latina. Entonces, vamos a tener una ronda de exposiciones, que van a ser tres, y ahí vamos a pasar al debate, al rico debate. Así que desde ya pueden ir elaborando, al momento que escuchan, las preguntas y los aportes que podemos ir haciendo a este tema tan relevante que es cómo la sociedad civil aborda estas temáticas, cómo desde la base se generan transformaciones. Así que la primera exposición va a estar a cargo de Catalina, que viene de la universidad ahí en Londres, que nos va a dar toda su experiencia y trayectoria sobre el tema del COVID en América Latina. Así que, Catalina, todo tuyo. Y acá estoy atento para facilitar y ajustar los tiempos. Gracias. Estás en mute, Catalina. Catalina, todavía no te escuchamos. Si quieres, nos avisas por chat, ahí que estás. Hola, disculpen. Mi computador justo le dio por molestar en este momento. Los saludo. Buenos días, buenas tardes. Me encanta compartir con ustedes en estos momentos tan difíciles. Es maravilloso poder tener, al menos, verles las caras y poder compartir y pensar juntos, porque lo que necesitamos hoy en día es imaginación colectiva para lidiar con este gran desafío. Les voy a presentar en cinco minutos parte de los puntos claves derivados de la campaña que se denomina Sinergias para la Solidaridad, donde varias de las organizaciones que aquí están presentes han colaborado y han movilizado esta idea. Parte de lo que hemos venido trabajando es precisamente cómo juntarnos desde las organizaciones de base y todas las organizaciones sociales para pensar no solamente cómo responder mejor a este desafío, pero también cómo imaginarnos y crear un periodo pospandemia que sea mucho más justo. Es decir, que la nueva normalidad no puede ser volver a esa normalidad inequitativa que teníamos. sabemos entonces que las ciudades latinoamericanas en particular se han construido a partir del tiempo las manos y los tejidos de solidaridad que han hecho posible la construcción de muchos de nuestros barrios. Y eso ha sucedido a lo largo de todas las décadas de los procesos de urbanización y hoy ante la pandemia no ha sido diferente. Hemos identificado desde el mapeo que hemos realizado que las redes de solidaridad y de creatividad no han cesado en este momento y que precisamente está muy ligado a la trayectoria de las estrategias de movilización social de los diferentes lugares como se ha respondido hoy en día. Esta campaña, que también el grupo de COVID y Precariedad también ha aportado a esto, ha generado un sitio, una plataforma web donde podamos todos, y esta es una invitación a que sigan colaborando para mapear las iniciativas. Estamos tratando de focalizarnos primero en Latinoamérica, pero es una iniciativa que cubre, digamos, todas las regiones. En este proceso hemos generado casi que un andamio para poder tener un repositorio donde podamos compartir asuntos sobre las premisas, los pronunciamientos que se han hecho, pero también los protocolos y asuntos, digamos, mucho más concretos que se han generado en diferentes lugares. Lo que les voy a comentar brevemente hace parte, digamos, de un corte o de un momento de análisis de lo que hemos recolectado. En total hemos recibido 205 iniciativas y hemos tratado de analizarlas en función, digamos, de los temas o de las tipologías de iniciativas que se han presentado. El tema fundamental del foco de las iniciativas se refiere a las bases de las redes de solidaridad para la supervivencia, y es así que la mayoría de las iniciativas, el 37% de ellas, se refieren a comedores populares, ollas comunitarias o convites, donde el rol de las mujeres en las labores de cuidado es fundamental. Aquí vemos el ejemplo de Chile, donde la olla común ha empezado a mapificar todos estos espacios de intercambio y de comedores colectivos a nivel país, pero también a nivel ciudad. Y esta, digamos, a lo largo de todo el territorio latinoamericano ha sido, digamos, la respuesta más importante. Algo que se generó, igual para construir los barrios, se está usando entonces hoy también para resolver los asuntos de supervivencia que trae la pandemia. De manera clave, también, el tema de la activación de redes de solidaridad se ha hecho para la prevención. Y es así que, digamos, en segundo lugar, la cantidad de iniciativas que hemos mapeado han estado usando de manera muy importante los medios comunitarios para generar campañas pedagógicas de higiene y salud pública, con estrategias, por ejemplo, como de usar la música popular local también para promover estas campañas pedagógicas. Y ahí, digamos, hay una movilización y una activación de la creatividad impresionante sobre las cuales podemos pensar cómo seguir capitalizando en lo que sigue. Hay un asunto transversal también que encontramos y es que hay unas iniciativas muy interesantes para visibilizar los barrios y hacer una contrastación también con datos oficiales. Y ahí hay unos aportes muy interesantes, por ejemplo, de la iniciativa de Caminos de la Villa, de nuestros amigos y también de redes de mare que en el Brasil han sido impresionantes para poder generar datos contrastantes y precisos para visibilizar entonces la vulnerabilidad de las favelas. Aquí entonces hay uno de los retos importantes y es cómo entender y ampliar la expansión y accesibilidad de los medios digitales que son claves para el reconocimiento y la movilización social. En términos de las escalas de las iniciativas, encontramos que hay, digamos, casi que una proporción interesante donde hay cierto equilibrio entre las iniciativas que atienden barrialmente, distritalmente como conjunto de barrios y casi que el 28% de lo que encontramos se refieren ya a iniciativas más a escala urbana. Parte del mapeo que hemos hecho en lo que hemos encontrado de nuestras 205 iniciativas iniciales se concentran mayoritariamente en países como Brasil, Colombia y Argentina. Y parte de lo que hemos empezado a hacer también es poder contrastar cómo en tiempo real vamos usando, mapificando los datos de COVID, pero también esto cómo se asocia con los asentamientos populares y la localización misma de las iniciativas. Ahí vemos el ejemplo de Bogotá, donde vemos que en gran medida las iniciativas para los barrios populares están localizadas en ellos mismos, pero también como en áreas centrales también hay iniciativas que pretenden, digamos, contribuir y colaborar en estos barrios. Tal vez para finalizar, porque sé que estamos cortos de tiempo, no sé si Juan me dice cuánto tiempo tenemos, estos serían como algunos de los puntos claves que nos pueden ayudar a pensar también cómo seguir. El primero es que es claro que la conexión y la alianza con líderes y lideresas y organizaciones de base es una precondición para la respuesta y recuperación efectivas y que necesariamente uno de los puntos de detención y de entrada tienen que ser los sistemas de cuidado. Esto lo tomo también de la Plataforma del Derecho a la Ciudad y creo que parte de lo que valida, lo que encontramos, nos hace pensar que transitar hacia una sociedad de cuidados y reconocer lo de las mujeres como cuidadoras de hogares y comunidad queda súper, súper demostrado con los datos que pudimos recolectar hasta este momento. Y que enfrentar la pandemia hace entonces imperativo el aprendizaje entre organizaciones y por eso este espacio de los labs es tan importante y es muy significativo que hoy estemos aquí para poder discutir de manera conjunta cómo abordar en una mejor perspectiva la ciudad que queremos lograr a partir de esa solidaridad, ojalá a escala regional y que por lo tanto es necesario garantizar la participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las respuestas y que hoy hay, digamos, un espacio para mejorar en ese aspecto sobre el cual debemos seguir trabajando y por lo tanto los invito a que si quieren ser parte de esta campaña nos contacten, voy a poner en el chat donde nos pueden encontrar el link a nuestra página y si quieren contribuir para que sus, digamos, sus iniciativas también se vean representadas les mandaré el link de la encuesta. Muchas gracias. Muchas gracias Catalina por compartir esta experiencia tan fundamental que busca levantar data, contrastarla y visibilizar lo que está sucediendo en los asentamientos populares. Eso es fundamental porque si no se conoce no la podemos comprender para transformarla. Así que muchas gracias por todo el trabajo que han hecho y creo que va a ser vital para el debate. Así que siguiendo el relato que después de la presentación de Catalina vamos a invitar a Nelson Santa Cruz que es referente de la Villa 21 en Buenos Aires, Argentina y que nos va a poder comentar sobre su experiencia desde una organización de asambleas vecinales que tiene ya más de una década, que se llama La Garganta Poderosa y que vamos a poder conocer cómo han afrontado y abordado el tema del COVID acá en América Latina. Así que le doy la bienvenida a Nelson. Nelson, tuve ahí el tiempo para compartir la experiencia. Bueno, muchas gracias en principio por la invitación. Para nosotros y nosotras es muy importante este tipo de espacios para poder justamente dar a conocer nuestras experiencias mientras la compañera ahí, Catalina, estaba hablando sobre también su experiencia y su trabajo. Justamente me llegaban mensajes del merendero que tenemos nosotros donde damos de comer a 200 vecinos y vecinas y estamos medio coordinando al mismo tiempo ese tipo de cosas, ¿no? El día a día es bastante arduo en las villas o en los barrios populares de Argentina y también de los diferentes puntos en Latinoamérica donde La Poderosa viene trabajando en los territorios. Nosotros nacimos como una organización autogestiva partidaria allá por el 2004 justamente, con una perspectiva de la educación popular donde venimos construyendo y organizando como vecinos y vecinas de diferentes barriadas para visibilizar nuestras necesidades estructurales que están estrictamente vinculadas con la urbanización, con la falta de urbanización, mejor dicho, de los barrios. Entonces, bueno, voy a comenzar un poco contando sobre cómo nos sorprendió, como todo el mundo, el tema de la pandemia, pero también cómo nos organizamos en redes, no solamente como La Poderosa y sus más de 100 asambleas a nivel latinoamericano, sino también tejiendo redes entre diferentes organizaciones para afrontar comunitariamente. Bueno, básicamente, nosotros al principio dijimos que las villas o los barrios populares eran el primer grupo de riesgo porque entendíamos que nuestras diferentes necesidades estructurales, por ejemplo, la falta de agua, iban a ser condicionantes fundamentales a la hora de poder soportar la pandemia. Yo vivo en la Villa 21-24, que se encuentra en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde están la mayoría de las villas. Estoy pegado al barrio, a la Villa Chabaleta, que es un núcleo habitacional transitorio, que es transitorio hace 50 años. Es decir, nosotros venimos luchando desde diferentes perspectivas, desde, digamos, desde diferentes perspectivas, venimos trabajando hace 14 años ya para poder decir que nosotros necesitamos una organización integral para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y creo que si nosotros hubiésemos encontrado el diálogo suficiente y el Estado se hubiese hecho cargo hace mucho tiempo de nuestras necesidades y nuestras demandas y nuestras exigencias, íbamos a enfrentar de una manera muy diferente la pandemia. Bueno, básicamente, nosotros venimos visibilizando las problemáticas que tienen que ver sobre todo con el hacinamiento que se dan en los barrios populares, por los cuales nosotros nos manejamos con nuestra revista, que se llama La Garganta Poderosa. Es una revista autogestiva, que por ahí muchos y muchas no la conocen, donde venimos visibilizando nuestras diferentes problemáticas e invitamos también a que puedan acceder y ver nuestras diferentes denuncias, nuestros diferentes reclamos como vecinos y vecinas. Y puntualmente decimos que el hacinamiento evita este distanciamiento social que es recomendado por los diferentes gobiernos. Hicimos un relevamiento y hicimos unos cálculos donde dicen que entre 4 y 10 personas están viviendo en habitaciones de tamaños de 4x4. Tengo vecinos que viven de a 10, vecinos que viven de a 8, en lugares muy reducidos, donde si vos le sumás la falta de agua, por ejemplo, acá en mi barrio, tenés la manzana de la 24 a la 28 con un chorrito de agua que te sale así, que no sabes si el agua cuando se corta si va a venir mañana o va a venir dentro de dos horas, o sale marrón. Entonces es muy complicado poder afrontar esta situación en este contexto y a eso le sumamos también diferentes problemáticas que no tienen que ver directamente con aquello infraestructural, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hacemos un seguimiento a través del dispositivo de la Casa de las Mujeres e Incidencias a más de 400 mujeres que están en una situación de violencia de género y de las cuales el 34% se encuentra en una situación con problemas habitacionales y a la par, en este mismo contexto, en la mayoría, sobre todo en las grandes ciudades, lo que vemos es que, ante la falta de changas de trabajo, que en su mayoría son trabajos informales y precarizados los que nos dan a nosotros y a nosotros los vecinos, es que no podemos pagar los alquileres. Que los alquileres, el tema de nosotros tener que estar viviendo en una situación de hacinamiento, sin agua, con riesgo eléctrico, porque, de hecho, está sucediendo eso también, que en invierno se intensifican los problemas eléctricos por las malas instalaciones. Mi barrio se caracteriza por tener incendios constantemente por esa situación, donde tuvimos una compañera, una vecina que era una lideresa social de otra organización que se llamaba Shilda, que terminó muerta electrocutada hace un par de años. Entonces, por eso, y el mismo gobierno de la ciudad está bajo la lupa de la justicia por esa situación. Entonces, vos le sumás la violencia de género, le sumás el riesgo eléctrico, le sumás que no hay agua, le sumás que están hacinados, le sumás que no podés pagar los alquileres y que el dueño te está diciendo, porque el Estado no se está haciendo cargo de ese tipo de cosas, es bastante complejo poder enfrentar esta situación. Y desde esa perspectiva, a nosotros, lo que nos llama la atención también es eso, que hay una constante marketingización, si se quiere, el marketing de la urbanización, diciendo, estamos urbanizando los barrios, como puede ser lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta, que es el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, teniendo su caballito de batalla a la Villa 31, donde dice que está urbanizado, y es el mismo barrio donde el 17 de mayo, justamente ayer se cumplió un mes, murió nuestra compañera Ramona Medina. Y murió porque justamente ese barrio que dicen que está urbanizado, que tenía, digamos, los parquecitos, las plantitas, el McDonald's, incluso instalado ahí, no tenía las conexiones pluviales y de agua internamente dentro del barrio. Hasta pusieron un ministerio ahí, pero no pusieron agua. Entonces, el 3 de mayo, mi compañera estaba llorando en las cámaras diciendo, con nombre y apellido de los responsables del barrio y los responsables estatales, que pongan instalaciones de agua, que obviamente el problema estructural ahora en este contexto no se va a solucionar. Pero es necesario un tratamiento integral, porque estamos en emergencia. Nosotros, hay más de 7.500 casos de dengue en la ciudad de Buenos Aires, a la par. Estamos conviviendo con una pandemia y una epidemia al mismo tiempo. Imagínense que hay vecinos que juntan en tachos el agua, porque no tienen agua, y esos son pocos de dengue. Yo vivo al lado del riachuelo, que es uno de los ríos más contaminados de la región, por lo menos, o del país, y que las orillas suelen juntarse, digamos, barro y demás. Esos lugares no son fumigados, no reparten repelentes. Entonces, estamos en una situación compleja, donde el ejemplo de Ramona, nuestra compañera, vino a exponer muchísimas cosas, que nosotros ya lo veníamos denunciando. No es que porque murió Ramona empezamos a visibilizar la situación de nuestros barrios. Veníamos diciendo que necesitábamos un acompañamiento integral para poder afrontar esta situación. Porque a la par de todos estos problemas que creemos fundamentales respecto a la vivienda, al hábitat, nosotros estamos hablando de comer gente, que también lo hacemos de manera autogestiva, a través de merenderos, comedores informales, que no son reconocidos por el Estado, y como no son reconocidos por el Estado, no tienen la llegada de los productos de bioseguridad, de higiene, de trajes, de barbijos, guantes, para nuestras compañeras que están en la línea de fuego, cocinando para miles y miles de personas, de manera gratuita, porque más del 40% no perciben ningún ingreso por parte de ningún lado. Entonces, a la par de estar resolviendo dar de comer a 200 personas, como puede ser a Cantacitas Poderosas, que lo tengo a dos casas de mi casa, tenemos que estar lidiando con ese tipo de situaciones, de que los acompañamientos a los casos estrechos no están, digamos, siendo acompañados por el mismo Estado. Es decir, tenés positivo. En un principio, el dispositivo de detectar, como se le llama, abordó absolutamente mal la situación de nuestros barrios. ¿Cómo lo hizo? Básicamente, se llevaba a la gente que tenía sospecha de positivo, y a los que daban positivo los juntaban a todos y los ponían en hospitales y terminaban contagiando, y después lo que tenían sospechas eran enviados al barrio, que después terminaban contagiando a otros vecinos, y que encima no tenían acompañamiento de trabajadores sociales, que no tenían acompañamiento de productos de higiene constantemente en sus casas, y que no tenían acompañamiento de alimentos no pereceros, pero tampoco de frescos, o sea, es decir, leche, carne, verdura y demás. Entonces, inevitablemente, estas personas tuvieron que salir a los comedores, a los merenderos, a retirar, y tienen que seguir saliendo en este contexto, y eso hace que la circulación siga, que también en busca de un trabajo, un pequeño ingreso, continúe. Entonces, nosotros nos hemos juntado con, tuvimos una reunión con el presidente Alberto Fernández, tuvimos una reunión con Horacio Rodríguez Larreta, pero necesitamos que esas reuniones se traduzcan más materialmente en el territorio que esté, que se vea esos resultados, y que no solamente con la poderosa, sino que hay una infinidad de movimientos sociales, de organizaciones, que le están poniendo el pecho, vecinos y vecinas que le están poniendo el pecho, a esta situación que están a disposición a poder realizar diferentes cosas. Es decir, nosotros, además del acompañamiento a las más de 400 mujeres, que hoy tienen problemas habitacionales, que tampoco tienen un acompañamiento terapéutico, ni judicial en muchos casos, tejimos una red de psicólogos y psicólogas, tenemos puestas de salud con promotoras barriales, que se encargan de prevenir, seguir informando, con el tema del dengue, con el tema del coronavirus, también tenemos los comedores y las ollas populares que criticaron su demanda, entonces estamos en una situación donde, obviamente, es necesario dejar en claro que como territorio, como vecinos y vecinas, estamos en la línea del fuego tanto como los médicos y las médicas, es decir, nosotros somos también quienes están cuidando a muchas personas, nos estamos cuidando entre todos y todas, pero es necesario que eso esté en constante diálogo desde las problemáticas habitacionales, que a la gente que viene del extranjero y demás le dan hoteles, y a nosotros que estamos en los barrios y estamos en situaciones críticas, no nos aíslan en lugares así, cuando se podría prevenir de alguna manera con mucha más anticipación los contagios, donde sabemos que viven abuelos y abuelas de más de 60 años con otras ocho personas, entonces, básicamente eso, como para hacer un contexto general de la situación, para no aturdirlos con tanta información, pero, nada, justamente hoy, Boaventura de Sousa Santos nos escribió para, estamos haciendo un trabajo articulado también para poder visibilizar todo este tipo de cosas, y me parecía necesario mencionarlo, porque esto me parece muy nutritivo que las academias, que también los sectores que están trabajando con los índices, con las reflexiones y demás, se vinculen con nosotros y nosotras para justamente ser parte de la solución de esto y salir adelante en esta situación tan crítica. Muchas gracias Nelson por contar la experiencia que están viviendo desde la primera línea, como planteas tú, creo que visibilizar el cómo se vive, cuáles son las tensiones, cuáles son las luchas, son fundamentales para reivindicar a quienes lamentablemente han partido en esa búsqueda por justicia, así que agradecido de tu experiencia y que quedes atento ahí para el debate posterior, ¿vale? Así que muchas gracias Nelson por la experiencia de La Poderosa. Un aviso para todos y todas que en el chat de Zoom está la opción de levantar la mano y la vamos a ocupar para ordenar el debate, así que revisen desde su dispositivo del cual estén conectados para después ir ordenando las palabras que nos va a permitir aprovechar el tiempo. Eso para este debate y para la siguiente estándar de conversación. La tercera experiencia para conocer respuestas de la sociedad civil, después de haber revisado lo presentado por Catalina y por Nelson, va a venir desde El Salvador, desde la Asociación Intercomunitaria de Salud, Educación y Medio Ambiente, EICEMA, y va a estar a cargo de una lideresa, la señora Esther Requeta Olivera, que nos va a poder compartir la experiencia de los últimos meses y con seguridad en los últimos años trabajando para afrontar y abordar esta emergencia que hoy tenemos a nivel global y que sabemos que en América Latina golpea con mucha intensidad. Así que, Esther, ahí todo tuyo el tiempo, yo te voy a estar avisando por si hay que recordarte. Pero bueno, todo tuyo, te escuchamos atentos y atentas. Tengan muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Esther, yo soy de aquí, de El Salvador, es un gusto poder estar con ustedes. Bueno, para mí sería la problemática más que todo de las comunidades, ¿verdad? En este caso, nosotras, más que todo las mujeres, que son las que más nos mantenemos en casa en estos momentos, nos ha costado mucho, ya que bastantes mujeres son empleadas, unas trabajan en el mercado, otras pues son independientes, ¿verdad? Ya sea tortillera, venta de leña, tienditas, y se nos ha dificultado mucho el poder ir al mercado, ¿verdad? Por la situación de que hay que tener precaución, tanto para la casa como para los vecinos. también tenemos la problemática más grande que se nos dio aparte de esta pandemia, es la tormenta Amanda, que vino a afectarnos demasiado. Nosotros vivimos cerca de una cárcaba en la cual pues bastantes familias también salieron más afectadas en esta situación. También está, tenemos puntos de saneamiento, nosotros somos una asociación, como decía, ¿verdad? Que nosotros le llamamos AISEMA porque incluye demasiadas, por lo menos está educación, medio ambiente, tenemos otro, está la casa salud que hasta ahorita pues la tenemos cerrada, pero sin embargo hemos estado al pendiente de las personas. Siempre teniendo una precaución de como decir, de no contagiarnos y a la vez pues haciéndole ver a esas personas que tienen que tener un cuidado especialmente, cada quien en su casa y con los vecinos también. Nos hemos dividido, hay dos puntos, uno pues fueron con unas comunidades, al lado de una entrada se estuvieron sanatizando, hemos tenido también la colaboración de la alcaldía, nos dieron lo que es ¿cómo decirles? Amonio, también tuvimos la ayuda de la PDDH, Derechos Humanos pues se dedicó a andar buscando, nos llamaron a todos que si podíamos buscar mujeres y familias que han perdido su trabajo ya que el transporte pues está suspendido, entonces los que se van para San Salvador hasta el momento empieza ahorita regenerando la fase 1, se tiene previsto que hasta para el 16 posiblemente vuelva a agilizarse el transporte para que las personas que van a San Salvador a trabajar puedan regresar a sus trabajos sin embargo hay personas que perdieron su trabajo por la misma ¿cómo decirle? necesidad de mejor decir me cuido y no voy a trabajar ¿verdad? Entonces ha sido bien difícil porque mucha gente se ha encontrado con unas situaciones de no tener que comer sin embargo hemos buscado ayudas con alcaldía buscando alimentación para las más que todo esas personas que ahorita no tienen ninguna entrada económica también vinieron de la unidad de salud a vernos con esa cárcava que les digo es tremendo porque hay personas en riesgo también vinieron a sondear si se podían llevar a esas personas por una precaución de que se desbordaran y caeran las casitas ya que bastantes casas en estas tormentas se han caído en otros lugares en cuanto al sanamiento que nosotros tenemos como les decía tenemos las comunidades nos hemos unido en Aicema somos cuatro es Santa Rosa Getsemaní Fátima y San Nicolás pusimos un punto donde las personas pues se podían cuidar ¿verdad? al nomás de entrar a la comunidad se les fumigaba por decirlo así con bombas a cada persona para que no sé tal vez no es un contagio el que puede haber pero sí una precaución ¿verdad? de que entren vengan de afuera también se estuvo tomando la temperatura en la otra entrada contaron con un termómetro las personas y les tomaban la temperatura también fuimos a PES se llama antes era conocido como prepas nos facilitaron también lo que eran lejillas rinzo para poder echar en las calles entonces hemos tenido gracias a Dios la ayuda de que hemos contado buscando alternativas hemos logrado obtener para ayudarle un poco a esas personas que más lo han necesitado sin embargo ustedes saben que jamás se logra cumplir con las expectativas ¿verdad? aunque quisiéramos poder ayudarle a la gente y salir con todas porque es bien difícil que nos digan miren traemos 25 víveres es hoja entonces uno solo se queda pensando en quien más lo puede necesitar es difícil créanme que es muy difícil tener que ver que que los niños las niñas no pueden salir ¿verdad? no pueden tener su recreación normal como ellos la merecen ¿verdad? porque tanto para uno adulto es frustrante estar adentro de la casa sin poder andar para arriba y para abajo ¿verdad? más en el caso de nosotras que que pues nos unimos con las demás comunidades y tener aquella medida de no acercarnos mucho tener que siempre andar una mascarilla tener que andar guantes es muy difícil y aparte de eso también se les anduvo dando a las personas volantes ya que no podemos reunirnos ¿verdad? por la misma precaución que hay y aparte de todo pues andamos siempre buscando cómo ayudarle a esas personas ya sea con pollos o para cultivos también para que ellas puedan salir adelante son una de las necesidades más grandes que ahorita se ha perdido sin economía sin tener la posibilidad de tener una entrada esas personas no pueden salir adelante y es más triste ver cuando los niños a veces preguntan yo quiero comida pero no saben si la mamá o el papá está trabajando así que yo digo que si primero Dios llegase a estar una no no en su totalidad una que se vaya a curar la gente de un día para otro porque es mentira pero si las personas ponemos de nuestra parte la comunidad está bien unida porque gracias a Dios pues han entendido la problemática que no nos podemos no podemos quitarlo pero sí podemos contener teniendo nuestro higiene personal tener una respetando un espacio de cuando hay una reunión de emergencia tener aquella precaución verdad de que esa persona cuide el ambiente el entorno en su casa entonces no no es como decir la gente toda va a estar unida que todos van a apoyar porque siempre hay alguna diferencia pero gracias a Dios en la comunidad hemos recibido el apoyo comunal por decirlo así de todas las comunidades en conjunto de acá Ester te agradezco mucho en nombre de todos y todas quienes estamos conectados acá y están conectados de las redes sociales por tu relato de primera fuente sobre las complejidades de afrontar la emergencia del COVID como desde el diálogo intracomunitario entre comunidades se puede buscar alguna respuesta para como tú dices desde la comprensión poder contener el avance de este virus que afecta con tanta intensidad así que te agradezco el relato en vivo y tu experiencia creo que va a ser fundamental para seguir abordando el tema a nivel regional así que agradecido desde el relato de El Salvador por favor quédate muy atenta ya que con seguridad van a haber preguntas para la trayectoria que ustedes están abordando ya así que bueno escuchamos a Esther desde El Salvador desde los aprendizajes que entrega cómo se vive la emergencia del COVID en situaciones tan graves como el tema de alimentos el tema de accesos desde la experiencia de la garganta poderosa desde Buenos Aires años de trayectoria de diálogo y de lucha y Catalina con este aprendizaje de generación de evidencia para comprender la magnitud en América Latina del COVID así que ahora tenemos el espacio para escuchar preguntas para escuchar interrogantes que tengan para aportes de cómo se está abordando desde el resto de experiencias así que vamos a activar la tanda de debate que tenemos tenemos nueve minutos para poder debatir así que con seguridad va a quedar escaso pero sigue el lab con otras experiencias y otras oportunidades de poder generar un intercambio así que veo que hay manos levantadas ahí veo dos manos vamos a arrancar con esas les pido que puedan abordar entendiendo que el tiempo es limitado así que podamos ir aprovechando dar el mensaje para que más gente pueda participar así que veo que la primera mano era de hábitat para la humanidad ahí veo que no hay un nombre pero HFHI BH que puede Mónica adelante gracias gracias Juan Pablo bueno una pregunta para Esther si nos puede contar cómo es la situación en las viviendas al interior de las viviendas en estas comunidades y cómo están tratando de hacer para poder mantener como el distanciamiento y el cuidado de las personas y tal vez si nos puede contar no sé si ha habido qué tanta incidencia de personas afectadas por el COVID y cómo están manejando a estas personas o a las personas que tienen más riesgo por ejemplo a las que ya están contagiados o a los que tienen más riesgo si hay alguna acción sea de la comunidad o sea del gobierno si nos puede contar gracias gracias Mónica Esther te voy a invitar a que vayas pensando la experiencia voy a levantar dos preguntas más y vuelvo contigo para que nos puedas compartir así que ahí damos unos segundos la segunda mano está Omar Flores adelante hola buen día a todas y a todos un gusto poder compartir esto con todos los compañeros yo más que pregunta quisiera agregarle algo a lo que el resto o los compañeros que han estado exponiendo y que coincido en un total con todo sumarle como algo como a ver si esto también lo tienen el resto de los compañeros que estuvieron exponiendo que el tema de la accesibilidad en esta nueva forma de podernos comunicar con el tema de la pandemia a través de los medios de comunicación el tema de la desigualdad que existe con el tema del acceso al internet y los medios de comunicación ya sean celulares computadora tablet y todo eso que en los sectores nuestros eso se marca muy mucho y que tiene que ver con el tema o la nueva forma de poder acceder a la educación o continuar con el tema de la educación de los niños y niñas que eso se hace muy dificultoso solamente agregarle eso y plantear bueno si esto también está siendo un problema con el acceso en general por ejemplo al internet y en estos sectores cuando se nota mucho eso Muchas gracias por el aporte Omar para que quienes se expusieron lo puedan tomar vamos a levantar por orden Olga caballero la palabra es tuya hola que tal mi nombre es Olga caballero soy de techo paraguay y también parte de la red de apoyo asentamientos celebro profundamente el trabajo que están haciendo en las villas y en los asentamientos esta pregunta justamente es para los referentes comunitarios Esther y conectado un poco a lo que trajo Omar nosotros estamos haciendo un programa de capacitación a referentes comunitarios justamente a través de WhatsApp de medios de comunicación y entonces de poder puntualizar por qué es tan importante fortalecer las capacidades comunitarias para hacer frente al COVID y la comunicación con el resto del mundo para poder tener respuestas adecuadas verificadas y de pertinencia para poder trabajar con sus comunidades entonces pregunto esto para que se quede también porque se está grabando y nosotros vamos a mostrar también estos los referentes comunitarios de acá queremos expandir con toda la información no dejar solamente en un núcleo de personas también nos están mirando voluntarios ya de la red que están participando ya con referentes entonces nos parece importante sumar este espacio como un proceso formativo también que va a estar bajándose ahora en fin de semana ahora todo el tiempo ya están trabajando con los referentes comunitarios entonces la pregunta es la importancia de fortalecer las capacidades comunitarias para hacer frente al COVID y la comunicación y la tecnología como como puente de información para llegar a las comunidades muchas gracias gracias Olga ahí en honor al tiempo reitero la invitación que está haciendo Ana Claudia en el chat que esto es una construcción colectiva y nos queda un buen tiempo para compartir pero que vayamos también compartiendo desde el chat ahí por escrito ya que las voces van a tener que estar hoy acostadas al tiempo vuelvo a Esther y a Nelson y a Catalina para que puedan ahí en un minutito cada uno y una poder abordar las preguntas que le han compartido los participantes Esther si quieres arrancamos contigo bueno sí sobre la pregunta de cómo estamos viviendo bueno cómo están las mayoría de casa lo que es Santa Rosa hay alrededor de 86 familias se compone como de cuatro cada familia este aquí hay muchas casitas son casas estamos hablando de que hay alrededor de unas 18 13 casitas de adobe hay como 15 casitas de láminas con todas son de tierra la las otras son de bloc hay unas de plástico de nylon en el contorno hace poquito con la asociación que es con la intercomunitaria ISEMA estuvimos ayudando a una familia que por medio de la tormenta se le cayó la era mitad de adobe y mitad de plástico entonces tuvimos la oportunidad de recibir ayudas donaciones de la misma gente para poderle hacer la champita ya un poquito más más moderada por decirlo así se le hizo la lámina se le puso lámina mejor dicho se consiguieron varitas de bambú se le se le hizo bonito siempre con su humildad que tiene ella es una persona de escasos recursos ella vende en el mercado de eso vive y aparte pues tiene dos tiene una hija y un nieto que son indiscapacitados ¿verdad? entonces es tremendo pero sin embargo la gente puso de su parte y pudo donar para que ella se le hiciera su ya su casita por decirlo así ya un poquito más humilde todas las casas de aquí la mayoría son de tierra no tienen este piso errar y contada la que cuenta con piso ¿verdad? son unas como les decía están a orillas de la barranca la dicha que hay por ahorita es que como está el proyecto de hábitat ya en el otro sector como les decía que somos cuatro sectores en lo que es Getsemaní ya se cuenta con unas casas de hábitat ¿verdad? ya las personas en ese sentido pues ya están un poquito mejor esperamos que el proyecto pues sea grande y nosotros en el futuro pues también la comunidad de acá arriba podamos contar con esas casitas por el momento ahorita estamos en el proceso de escrituras entonces ya al tener escrituras y todo pues yo siento que ya el proyecto se podría alargar más pero también hábitat nos ha ayudado mucho a formalizar pues yo siento que ya como Aisema nos pudimos legalizar y así ellos pues están siempre al pendiente de nosotras nosotras tenemos también como Aisema una casa salud que les conté hace un momento que a pesar de que ahorita por la misma pandemia está cerrada pero sin embargo nos hemos dado a la tarea de siempre estar pendiente de la gente hay en ocasiones que nos toca hablarle al doctor y decirle que que se puede hacer en el caso de las personas a donde se pueden referir y todo eso con hábitat también tenemos el proceso de que ellos siempre están al pendiente y nos dicen qué medidas también podemos conseguir y tomar por lo menos en el caso de los volantes que se le dio a las personas de casa en casa siempre estamos un paso tal vez un paso adelante de decirle a las personas miren esto se tiene que hacer mire esto tiene que ayudarse usted mismo y ayudarle a la comunidad a hacerlo entonces en ese sentido pues por lo menos tuvimos la la dicha yo molesto mucho a la jefa de aquí yo la molesto y le digo yo que la jefa es Dania que ella es la coordinadora de la zona yo hace poco tuve el inconveniente con la tormenta de que se nos estaba cayendo un poste y afectaba que si caía era un poste de eléctrico y aparte de que iba a caer en unas casas pues con la corriente abajo es un peligro más ¿verdad? entonces ella estuvo pendiente de ayudarnos ahí con protección civil aparte de eso protección civil también vino no solo a ver las casas que estaban en riesgo sino también a darnos una media charla a nosotros de las precauciones que teníamos que seguir entonces cuando la persona es rebelde nos encontramos con una hasta el momento de que no ha tenido aquella cosa de querer entender que sin mascarilla no es más es más riesgoso ¿verdad? cuando me decían también de lo del gobierno el gobierno acá ha tomado unas medidas como les decía en ajuste de transporte los negocios cerrados el mercado cerrado buses o sea como paralizar un poco para que la gente no se exponga demasiado no salga al mercado a cada rato o algo tenemos también el mismo alcalde hicieron un mercado ambulante entonces ese va por comunidades va por comunidades y así nos avisan qué día va a llegar a comprar la gente sale a comprar con las medidas siempre de alejarse uno también se encarga de que esa persona reciba su alcohol gel se proteja al comprar tarde ahí si quieres te doy los últimos segunditos para que puedas cerrar y que podamos seguir ahí con Nelson y otros aportes vale muchas muchas gracias si quieres te puedes dar la última idea que quieras compartir con con el grupo no pues simplemente darle las gracias y a hábitat por habernos permitido estar acá con ustedes porque es muy importante aprender de los demás países y que ustedes conozcan un poquito las necesidades que nosotros tenemos en las comunidades yo les puedo hablar muchísimo lástima el tiempo es corto verdad porque hay tantos temas y a veces pues hasta uno mismo se enreda verdad pero créanme que es muy importante que la los demás países también sepan las necesidades como también conozcan un poquito lo que nosotros como AISEMA hacemos como asociación no hemos descansado porque hemos estado al pendiente de las personas y le damos también el apoyo a los agricultores ya que aquí la mayoría es agricultor hay también como les decía negociantes que ahorita están varados tanto por las las llovederas que han habido también ha sido tremendo pero nosotros en que sea siempre nos rebuscamos para que esas personas pues como les decía no tengan en su totalidad exactamente tal vez lo que necesitan pero en que sea un poquito se les puede ayudar muchas gracias para ir organizándonos antes de que cierre este espacio panel le voy a dar la palabra a Nelson y a Catalina para que puedan cerrar como expositores pero para aprovechando que hay muchas manos levantadas y ahí les pido paciencia y consideración gracias Javier creo que desde Brasil tenía la mano levantada por un aporte a este debate así que si estás por ahí te invito a que puedas compartir Bom día a todos y todas aquí en Brasil yo soy gracias Javier soy coordinadora de la Unión de los movimientos de moradía también soy coordinadora de la Unión Nacional por Moradía Popular por la cual estamos en 24 estados de la Federación Brasileira y la Unión a lo 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 nunca né tinha isso já a Unión já faz mais de 31 anos nunca vivemos é um momento como esse momento agora de pandemia de pandemia então é o momento que para nós é extremamente está sendo extremamente difícil né né com o crescimento da pobreza com o número muito grande no Brasil hoje o maior número de pessoas mortas pelo covid são são pessoas pobres e que a grande maioria vive em periferias favelas curtidos palafitas e daí por diante né então nós estamos a Unión aqui no Brasil a gente está passando pelo momento pelo qual extremamente complicado né temos aí um governo que é o governo Bolsonaro que é o presidente da república que está realmente a gente chama de desgoverno né porque é um governo pelo qual ele não não representa a grande maioria da população e está totalmente na contramão das recomendações das organizações de saúde né então ele é um governo que vem desde que assumiu a presidência da república ele vem fazendo totalmente ao contrário a que deveria fazer então ele quando os movimentos populares pede pra ficar em casa pra manter a quarentena ele pede ao contrário que a população tem que rua não usa máscara né isso é um governo que vem trazendo um número muito grande de morte causando um número muito grande o verdadeiro genocida porque o verdadeiro genocida porque com o comportamento dele ele vem fazendo com que a população saia pra rua e quem são a grande maioria dessa população que estão na rua são pessoas que trabalham na economia informal são mulheres que trabalham de diarista de entregadas domésticas né são a população negra que vive hoje no Brasil uma situação de violência terrível por parte policial o governo Bolsonaro vem cada vez mais implantando ódio no Brasil e os movimentos populares as organizações feministas os movimentos sindicais invertem o papel né e estão fazendo exatamente o papel que seria do governo quem está fazendo hoje são os movimentos populares no Brasil são nós que estamos fazendo campanha levando a formação e a informação direto nas comunidades só pra vocês terem ideia do que estou falando a união dos movimentos de moradia do estado de São Paulo essa semana completa entregamos nas comunidades mais de 60 mais de 60 mil cestas básicas para as comunidades mais de 60 mil kits de material de higiene mais de 60 mil máscaras para a população aquilo que o governo não está fazendo são os movimentos estão fazendo e mais que isso né fazendo parceria as organizações de saúde como o BS e levando até a comunidade além de tudo isso as vacinas para os idosos as vacinas para as crianças e a orientação diretamente né pra pra ficar em casa pra ter os cuidados pra não pegar o covid e daí por diante então pra nós aqui no Brasil assim estamos passando por um momento completamente complicado né pelo qual temos aí um presidente que vem que a gente está chamando ele de genocida né temos no estado de São Paulo um governador do PSDB que chama João Dória que ele escreve e fala uma coisa mas na prática faz totalmente diferente né vem despejando nos despejos forçados milhares de pessoas né e nessas milhares de pessoas quem são as mais afetadas são as mulheres são as mulheres negras são as mulheres chefes de família que vivem nessas essas ocupações só pra que vocês tenham ideia do que estou falando né a União ela atua no movimento de moradia mas ela também atua em vários outros segmentos né no conselho de política para as mulheres no conselho de defesa do direito da pessoa humana né essa semana através da participação da União no conselho que a gente chama de CONDEP nós fizemos uma representação com mais de 40 organizações mais de 40 despejos forçados do início da pandemia até agora ou seja em dois meses né menos de três meses nós tivemos aí 40 despejos forçados isso só no estado de São Paulo que as organizações de uma parceria urbana e rural né tiveram aqui no Brasil então é desse sentido né que nós inclusive da União nós estamos fazendo vários debates e seria com várias organizações campos e cidade né e com as organizações feministas não só para estar combatendo as violações de direitos humanos né porque não está sendo respeitado por todas as denúncias que aí a gente está percebendo que a ONU está fazendo tudo mas no Brasil não está sendo respeitado as violações dos direitos humanos o tempo todo essa população negra as mulheres a população pobre está sendo violadas né não está sendo em nenhum momento respeito pelo poder público né então nesse sentido é que a União dos Movimentos de Moradia é em especial aí com vários trabalhos nas comunidades né nós estamos fazendo praticamente quase todos os dias né a debate para falar dessas violações para denunciar essas violações as mulheres nas periferias nas comunidades nós criamos uma metodologia de fazer vários vídeos né diretamente com as mulheres nas comunidades realizando as denúncias de violência doméstica que cresceu muito na época de pandemia né o número de violência doméstica tem aumentado assim um absurdo né e nós estamos justamente fazendo a formação pegando o número 180 levando as informações de onde tem que fazer as denúncias por outro lado também a polícia a violência policial né está crescendo cada vez mais com esse governo que estimula a questão do ódio a violência policial no Brasil a cada dia aumenta mais a quantidade de hoje a quantidade de jovens mortos nas periferias 70% são jovens negros e todos eles mortos e exterminados pela polícia pela polícia do estado então nós precisamos ir dialogando no sentido né de que esses países não só o Brasil mas que vários outros países possam ter uma política de estado e não programas de governo porque percebemos que quando esses países que vivem de programa de governo né a cada vez que mudam o governo o retrocesso é grande é uma perca de políticas públicas né para as famílias de baixa renda que chega a ser um absurdo a gente fala assim não nós não estamos acreditando que a população votou nesse prefeito nesse governo de estado no presidente da república para ele fazer tudo isso retroceder todos anos e anos de conquista de luta dos movimentos populares para conseguir avançar então por outro lado né a gente está percebendo que as redes de articulações nesse momento de pandemia tem avançado muito as redes de solidariedade as energias né nesse sentido estão aumentando muito percebemos que os movimentos populares as universidades as parcerias têm aumentado né por exemplo a união do movimento de moradia ela conseguiu fazer toda essa rede de solidariedade atender todas as famílias diretamente nas comunidades graças a todas essas redes de solidariedade e isso para nós assim está sendo um momento que nós estamos debatendo muito porque uma coisa é a gente viver esse momento de pandemia que nunca vivemos e que aqui no Brasil nós nunca tivemos guerra mas nós estamos vivendo uma verdadeira guerra né uma guerra do descaso do descaso do poder público com relação a essas famílias pobres com relação à saúde com relação à educação com relação a uma moradia e com relação ao combate à violência tanto a violência doméstica quanto a violência policial com essas famílias de baixa renda né então eu vou para preto não sei exatamente quanto tempo a gente tem se tiver depois poder falar de novo eu volto a falar novamente mas dizer que para nós né esse momento pandemia e o pós pandemia né o pós pandemia é o momento que vai nós vamos ter que trabalhar muito e já sabemos isso né e esse trabalhar muito significa trabalhar cada vez mais unidos aí movimentos populares universidade movimentos feministas e as grandes organizações principalmente para continuar oferecendo e realizando todas essas denúncias com relação violações de direitos né com relação aos poderes públicos é isso muito obrigado Obrigado pela experiência do Brasil a todos e todas vou ter que fazer uma invitação a que facamos aportes também por escrito para que como lhes comenté no chat poda ficar registrado para seguir aprendendo de Brasil de El Salvador da experiência regional da garganta poderosa e as que pudimos ir transitando porque o debate nos queda um bom tempo para aprovechar outras experiências assim que vou ter que cerrar agradecer a quem expusieron a quem quedou com a mão levantada que podam ir aprovechando de compartilhar nas conversaciones seguintes e reitero invitar que vamos a quedar cortos com seguridade por toda a energia e experiência a compartilhar pero que vayamos deixando un registro que nos vai permitir a quienes coordinamos el evento seguir promovendo outros espacios de articulación tambien para este contexto que tenemos que abordar entonces agradecido de los comentarios de cada país de Nelson de Esther y de Catalina finalizamos esta primera avanzada de experiencias de sociedade civil y nos vamos a volcar ahora a la respuesta de gobierno así que les pido mucho interés y que podamos seguir aportando a este debate le doy la palabra a quienes van a facilitar que es Lorena Salate y Enrique Frota de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad muchas gracias a todos y todas buenos días buenas tardes a todas y todos un gusto un gusto estar con ustedes un gusto verles aunque sea a través de estas pantallas dado que no podemos juntarnos todavía y no podemos abrazarnos como nos gustaría muchas gracias por su participación muchas gracias por los aportes tan importantes que están haciendo para este intercambio y para este debate como saben y como mencionamos se mencionó desde el inicio estos esfuerzos de articulación de alianzas de creación de espacios de aprendizaje no son nuevos llevan mucho tiempo muchas décadas y van desde el nivel local desde el nivel de los barrios y nuestras ciudades hasta el nivel de articulación internacional y en ese sentido varias y varios de ustedes han tenido oportunidad de participar por ejemplo en los foros sociales mundiales donde muchas de estas articulaciones y alianzas se fueron construyendo desde inicios del nuevo milenio y menciono esto porque es justamente en esos espacios donde se ha dado la posibilidad de construir propuestas reflexiones y propuestas colectivas como la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que se ha vuelto como saben referente para muchos instrumentos tantos de gobiernos como cartas y instrumentos similares de parte de organizaciones en muchas ciudades no solamente de nuestra región sino incluso de otras regiones del mundo y menciono eso porque también es el proceso que ha dado origen a lo que se llama la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad que fue lanzada formalmente en el 2014 en San Pablo en Brasil y en el que muchas de las redes que están participando en esta sesión hoy y en muchas iniciativas similares forman parte redes de movimientos sociales de sociedad civil que cubren distintos temas que abarcan distintas luchas por la vivienda por el hábitat por la alimentación por temas de transporte por los derechos de las mujeres etcétera pero también espacios de articulación sobre todo con gobiernos locales con redes de gobiernos locales progresistas con redes de gobiernos locales que vienen de movilización ciudadana y de partidos ciudadanos que están intentando hacer las cosas en un sentido distinto y desde ese espacio nos parece fundamental tener estos intercambios pero también para ver cómo seguimos construyendo agendas conjuntas en esta primera sesión escuchamos sobre todo las respuestas la movilización que se está dando desde las comunidades tenemos también desde las comunidades que evaluar las respuestas que se están dando desde los gobiernos los gobiernos locales gobiernos regionales gobiernos nacionales y las tensiones y las contradicciones y los vacíos que están generando esas respuestas esto es muy importante porque está el conocimiento en los territorios está este conocimiento muy arraigado pero además de muchos años de muchas décadas es un conocimiento que cambia con los gobiernos que cambia según el partido que está en el poder entonces esto es fundamental recoger estas voces y este conocimiento y el segundo punto ver cómo hacemos para construir agendas más colectivas agendas regionales e incluso agendas internacionales que muchas de las problemáticas que estamos discutiendo para América Latina se repiten en otras regiones sobre todo del sur global pero no solamente el crecimiento de la precariedad también y de la informalidad en el norte entonces este es un espacio invitarles a continuar en este debate pero también pensar en otros mecanismos y quizá otras sesiones donde podamos tener espacios de diálogo y de presentación de reclamos y propuestas frente a gobiernos locales frente a gobiernos nacionales con estrategias más colectivas que puedan fortalecer las luchas que cada uno de ustedes están realizando cada día en los barrios le paso la palabra a Enrique Frota también parte del equipo de la plataforma global por el derecho a la ciudad y que nos va a ayudar a moderar esta sesión gracias otra vez y un placer estar con todas ustedes gracias Lorena y gracias a Juan Pablo que moderó la ronda anterior ahora nosotros estamos un poco adelantados en la hora entonces tenemos menos de una hora y como ya ha explicado Lorena la idea de este segundo momento es un poco evaluar desde la perspectiva de los movimientos populares y de las organizaciones de la sociedad civil como los gobiernos están respondiendo a este momento de pandemia y también respondiendo a los problemas que son estructurales de nuestros países y de nuestras ciudades entonces tenemos aquí cuatro personas invitadas para este momento Mercedes de Virgilio tenemos también Eduard Niño de Convivamos de Colombia tenemos Dito creo que Dito va a hablar por el Brasil por la unión de los movimientos populares y tenemos finalmente a Jaime Reggio que es del movimiento popular urbano les recuerdo que estas cuatro personas no son ponentes la idea de este LAV es justamente hacer intercambios y lo más importante es el debate que se pasa después entonces pido que sean breves no hay necesidad de hablar por mucho tiempo la idea es provocar para el debate y ahí sí que finalmente podemos compartir a partir de estos puntos que Lorena pone para nosotros cómo estamos evaluando lo que los gobiernos están haciendo lo que los movimientos populares creen que sea necesario a partir de una respuesta de políticas públicas y cómo nosotros juntos y articulados y articuladas podemos incidir a partir de esta realidad entonces ahora invito a Mercedes por favor Mercedes es bienvenida un gusto tenerla aquí la palabra está contigo muchas gracias buenos días buenas tardes a todos y a todas muy brevemente voy a presentar qué es lo que están haciendo los gobiernos nacionales y algunos de los gobiernos locales para enfrentar esta pandemia de COVID-19 bueno como todas y todos los que me precedieron pusieron de manifiesto con mucha claridad la pandemia puso la primera línea del debate a la cuestión de la vivienda puso en la primera línea del debate a la cuestión del hábitat y los gobiernos se han enfocado también en esa cuestión porque finalmente este quédate en casa aparece aún como la única vacuna más efectiva por ahora ante la epidemia entonces qué es lo que están haciendo los gobiernos en principio identificamos tres grandes líneas por un lado una línea de trabajo que está orientada a evitar todo tipo de desalojos en la región y en este marco trabajaron en dos iniciativas medidas que tienen que ver con el arrendamiento o el alquiler suspensión de desalojos por no pago de alquileres suspensión de o aplazamiento en los plazos de pagos de pagos y también otras facilidades como el congelamiento de tarifas o la prórroga de contratos de alquiler ¿no? por ejemplo el gobierno de Bogotá puso en marcha un plan de ayuda al arrendamiento que promueve arreglos entre arrendadores y arrendatarios ¿no? y además pone en marcha o puso en marcha arrendades temporales para las poblaciones que no tienen lugar para vivir o que estuvieron o que fueron objeto ¿no? de desalojo también los gobiernos en este contexto han implementado materias vinculadas a los créditos hipotecarios ¿no? periodos de gracia para el pago o la creación de otro tipo de facilidades de pago como la creación de fondos de vivienda popular etcétera otras medidas vinculadas a la a la cuestión de la vivienda tienen que ver con medidas más estructurales o institucionales hubieron países que por ejemplo es el caso de Honduras que puso en marcha el ministerio de la vivienda y de los asentamientos humanos ¿no? Honduras no tenía ministerio de vivienda y a raíz del COVID lo puso en marcha otros países por ejemplo en el caso de Nicaragua reorientó sustantivamente su programa social de acceso a la vivienda este programa no contemplaba a los asentamientos precarios y bueno el gobierno reorientó hacia esos lados otro conjunto de iniciativas se orienta a la identificación de la población más vulnerable los gobiernos reconocieron que tenían muchas deficiencias en el manejo de la información que les permitía identificar y caracterizar a estas poblaciones vulnerables y entonces muchos de ellos han puesto en marcha iniciativas en este sentido ¿no? Por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una plataforma de información pública a través de la Agencia Digital de Innovación Pública y de la Secretaría de Salud la Alcaldía de Bogotá organizó con organizaciones un hackathon ¿no? para poder capturar captar información de las poblaciones vulnerables también en el caso de Costa Rica se estableció un protocolo nacional dirigido a la atención de personas y hogares vulnerables que contempla una estrategia importante de captación de información ¿no? Pero la cuestión de la información es una cuestión que está reconocida por los gobiernos como un talón de Aquiles para poder dar respuesta efectiva a la pandemia en los barrios precarios Otro conjunto de iniciativas se orienta a la protección de la población o de las poblaciones vulnerables ¿no? La instalación y construcción de puntos de higiene y salud en el espacio público por ejemplo en la Ciudad de México un mínimo vital de consumo de agua en distintas ciudades de Colombia en Costa Rica la puesta en marcha del programa Puente a la Comunidad ¿no? Que también tiene como objetivo vincular iniciativas de cuidado en torno a la vivienda el barrio y la protección del empleo el acceso remoto a servicios de salud en la Ciudad de Córdoba en Argentina la atención psicosocial en línea por ejemplo en Medellín a través de la línea 123 mujer que se especializa en temas de violencia de género la movilidad segura en la ciudad de Villavicencio por ejemplo puso a disposición un sistema de bicicletas públicas ¿no? Y también otras cuestiones vinculadas a la conectividad que como señalaba uno de los compañeros que habló anteriormente se convierte también en una cuestión crítica ¿no? Que genera muchas desigualdades en este en el marco de la pandemia Los gobiernos también han actuado en materia de ayudas alimentarias y en ayudas económicas ¿no? Ese ha sido otro punto apoyo monetario alimentario ¿no? El programa Bogotá Solidaria en Casa por ejemplo seguridad alimentaria y comercios de proximidad en las ciudades de Iztapalapa y de Montevideo ¿no? apoyo a unidades productivas locales la entrega de canastas de alimentos ¿no? En Argentina el IFE Ingreso Familiar de Emergencia ¿no? Han sido algunas de las iniciativas que con mayor o menor éxito han implementado los gobiernos en este contexto del COVID-19 y finalmente también una preocupación importante por parte de los gobiernos por generar instancias de trabajo y de articulación en redes ¿no? En redes multinivel y redes multiactorales ¿no? Muchas veces estas iniciativas también están asociadas a la revisión de las acciones de palañamiento que incluyen aspectos vinculados a la vivienda aspectos vinculados al hábitat al espacio público a la movilidad ¿no? ¿Y por qué digo que las incluyen? Porque también están repensando estas relaciones como planteó Joan inicialmente entre los gobiernos entre el gobierno central y los gobiernos locales ¿no? Pareciera que estas relaciones se están viendo interpeladas por el contexto de la pandemia y los gobiernos están pensando y están trabajando de alguna manera en promover esas articulaciones con los gobiernos locales y también con los actores de la sociedad civil con las organizaciones de base así que bueno ese es un poco el panorama general luego podemos seguir profundizando en las preguntas Muchas gracias Mercedes súper incisiva tú como hablas y súper sintética muchas gracias por contribuir ahora llamo a Eduard Niño de Colombia de Movimiento Convivamos Eduard por favor Hola muy buenos días buenas tardes para todos y para todas gracias por la invitación a participar de este espacio de diálogo de reflexión y por supuesto de generación de propuestas desde los movimientos sociales populares en América Latina quiero iniciar presentándome yo hago parte de una organización urbano popular la corporación Convivamos en la zona nororiental de Medellín una organización que cumple 30 años de presencia en el territorio de reivindicación del derecho a la ciudad los derechos humanos y el fortalecimiento de la organización y la participación comunitaria desde allí hemos venido adelantando una serie de iniciativas en conjunto con redes locales comunitarias conformadas principalmente por niños niñas jóvenes mujeres artistas gestores culturales medios procesos de comunicación en una plataforma que hemos denominado alianza nororiental una sola comuna en el marco de la conmemoración de los 100 años del territorio en este ejercicio quiero dar primero un breve contexto de los sectores urbano populares en la ciudad segundo centrarme un poco en los impactos socioeconómicos y sanitarios de la pandemia y tercero en un análisis crítico de las medidas gubernamentales al respecto es importante anotar que en el caso de los sectores urbanopopulares en Medellín tenemos desde principios del siglo pasado la generación de estos asentamientos que se aumentaron a partir de las olas migratorias durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI hay un contexto que antecede toda esta dinámica de la pandemia y es una situación de desigualdades de injusticias estructurales ya lo han nombrado otros compañeros y compañeras en América Latina debido a la característica del poblamiento urbano y también a las necesidades básicas insatisfechas que se presentan allí una particularidad del contexto colombiano y de Medellín es que los sectores urbanopopulares han sido afectados históricamente por un conflicto armado donde han intervenido distintos actores y en el caso urbano popular desde los años 80 específicamente en Medellín esta conflictividad urbana ha afectado mucho el territorio a su vez los procesos de organización han ido de la mano de un aumento de las políticas territoriales y de los de mayor presencia de los gobiernos a nivel municipal local desde los 90 2000 2010 es decir en la última digamos en el último periodo de los 30 años en la ciudad se ha venido un ejercicio de consolidación tanto de la organización urbano popular como de las políticas públicas territoriales esto digamos un poco para plantear que no tenemos solamente la contingencia sino un contexto que antecede pues digamos las luchas y también los ejercicios de política ya específicamente digamos un poco en lo que tiene que ver con las afectaciones sanitarias socioeconómicas que se han dado en la pandemia pues nos encontramos con una serie de asuntos pues digamos que han afectado ya lo mencionaba pues la compañera anteriormente de manera mucho más profunda a los sectores populares es decir este cúmulo de desigualdades estructurales de injusticias territoriales pues digamos que se agudizaron y se profundizaron con el tema de la pandemia y también con las medidas de cuarentena eso es importante pues como tenerlo en cuenta porque pues digamos estas afectaciones tienen que ver con una problemática de hambre cierto de insuficiencia alimentaria en muchos de los barrios populares también de dificultades digamos de acceso al derecho a la salud de la infraestructura sanitaria de debilitamiento en el tejido organizativo y una falta digamos de políticas diferenciales para el fortalecimiento pues como de la organización a nivel local también digamos con el acumulado pues digamos de décadas de implementación del estado neoliberal y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque las políticas de focalización han menguado precisamente pues las capacidades de agencia y gestión de la crisis por los sectores urbanos populares es decir no podemos situar la responsabilidad de la respuesta a la crisis solamente en el tejido organizativo también tenemos que mirar de fondo cuáles son las relaciones estructurales y qué tipo de estado se presenta pues en América Latina y en las ciudades como Medellín cierto que han migrado hacia ciudades de servicios hacia industrias digamos de nuevo orden y hacia un modelo pues digamos más corporativo de focalización de servicios de inversión pública pues como en el plano cultural digamos comunitario pues como para el desarrollo de las problemáticas allí pues digamos que desde muy temprano cuando empezó pues la pandemia vimos que si bien el gobierno ahora me voy a referir un poco más a eso venía desarrollando una serie de políticas importantes es más pues ha sido reconocido en América Latina el tratamiento que se le ha dado desde Medellín a la pandemia en términos del cerco epidemiológico el uso de tecnologías de información y comunicación big data todo lo que implica pues como el seguimiento de sistemas plataformas al respecto programas relacionados con el asunto de albergues paquetes alimentarios y también pues digamos de respuesta humanitaria pues a la crisis vemos que la dimensión de la problemática desbordó precisamente pues como el desarrollo de las políticas entonces más o menos a mediados digamos de el mes de marzo y luego en abril se agudizó pues la situación vimos banderas rojas en muchos de los barrios populares que denunciaban una situación de hambre y luego cuando vimos ya la llegada del gobierno a nivel local con el tema por ejemplo de mecanismos como las gerencias territoriales nos dimos cuenta que la orientación de las ayudas era insuficiente con esto quiero colocar un ejemplo y es que por ejemplo para un caso pues como la comuna 3 Manrique el gobierno había destinado cerca de 2.500 paquetes alimentarios y nos dimos cuenta que solamente en dos barrios habían más de 15.000 personas por fuera digamos de los sistemas de información por fuera digamos de estas políticas de asistencia que requerían pues digamos un acceso en este caso pues digamos a una alimentación digna y unas garantías para todo el tema pues digamos de sobrevivencia en el marco pues de la cuarentena entonces allí digamos un poco encontramos el límite de las políticas territoriales entonces ya quiero pasar es como a referirme a estos alcances ¿no? de las políticas locales primero enmarcar que nos encontrábamos en un proceso de formulación de un nuevo plan de desarrollo la alcaldía de Medellín ingresa a un nuevo gobierno precisamente este año el gobierno de Daniel Quintero comienza con su plan de desarrollo Medellín Futuro ese plan incluye pues digamos una serie de líneas que empiezan a ser discutidas en el marco de la cuarentena entonces un primer aspecto ahí es que la cuarentena restringe pues por supuesto mucho más el proceso de participación y condiciona digamos esta dinámica a quienes tengan acceso pues digamos del uso de las tecnologías a quienes tengan una menor brecha digital y por supuesto a quienes puedan pues digamos poner su punto de vista pues en estos escenarios virtuales que como menciona anteriormente pues no todos los barrios tienen las condiciones para desarrollar pues como este proceso de participación entonces un primer limitante segundo las medidas digamos centradas únicamente en el tema digamos de alimentación en techo y pues digamos acceso a la salud como respuesta humanitaria pues si bien se dieron fueron muy lentas debido principalmente pues como a la falta de conocimiento ya no solamente en términos de sistemas de información sino de territorialización de las políticas ¿sí? entonces aquí hay un mecanismo y es que las políticas requieren pues digamos de gerencias territoriales requieren de espacios de diálogo entre liderazgos comunitarios y actores gubernamentales y este diálogo no ha sido efectivo ¿sí? hemos tenido por supuesto momentos de interlocución pero no hemos avanzado digamos mucho en la generación por ejemplo de mesas público-comunitarias para el abordaje de la crisis entonces allí pues digamos a las dificultades de participación a las dificultades de territorialización de las políticas se suma además la falta de diálogo digamoslo así en la implementación ¿sí? otro aspecto digamos importante a resaltar es que pues en el curso del debate precisamente el pulso de la discusión política se dio ya no solamente en el plano de lo local sino a nivel municipal con el plan de desarrollo entonces allí digamos hoy el plan de desarrollo incorpora una primera línea que se denomina Medellín Me Cuida como respuesta precisamente a la crisis y a los impactos pues digamos del COVID-19 línea que es resultado precisamente del proceso de retroalimentación de aprendizaje por un lado de las políticas del gobierno y por otra parte de las denuncias que hemos realizado del proceso de movilización e incidencia desde las organizaciones y ahí me quiero referir pues digamos a varios procesos están hoy en curso en el país y a nivel local toda una reivindicación en una plataforma por la renta básica que eso es algo importante a tener en cuenta frente a los impactos socioeconómicos segundo pues hay toda una reivindicación por el derecho el acceso a la salud y un posicionamiento también hay que decirlo desde los movimientos sociales de mujeres desde las perspectivas feministas de los sistemas del cuidado entonces el que hoy el plan de desarrollo de Medellín tenga una línea de cuidado y un sistema municipal de cuidado obedece también principalmente digamos a las conquistas de los movimientos digamos sociales de mujeres se incorpora también digamos un enfoque territorial de salud esto es importante decirlo hay un plan de salud territorial y esto tiene sus antecedentes principalmente pues en la gestión de otros actores del sistema también actores académicos como la facultad de salud pública en el caso de la Universidad de Antioquia y por supuesto también en las redes de cuidadores y cuidadoras a nivel local entonces también hay un antecedente de procesos organizativos se incorpora también digamos un aumento que esto fue digamos una lucha de los movimientos sociales en la ciudad digamos a la inversión en temas de niñez de juventud de mujeres de soberanía alimentaria la incorporación pues digamos otras agendas de respuesta a la crisis a partir pues digamos de este pulso y de esta interlocución que pues digamos inicialmente no estaban no estaban previstos entonces allí digamos hoy se tiene pues digamos un aumento de políticas importantes que obedecen también a conquistas anteriores políticas como la de economía solidaria políticas como la de comunicación comunitaria políticas como la de cultura viva comunitaria políticas como la de soberanía alimentaria políticas como la de protección o sistemas de agentes protectores de niños niñas y jóvenes frente al reclutamiento de grupos armados políticas de prevención de violencias basadas en género son luchas y conquistas en gran medida políticas como la de atención de la infancia y adolescencia son políticas que se han logrado desde las reivindicaciones y las luchas populares y no necesariamente como una respuesta gubernamental a la crisis en la contingencia o a la crisis en la estructura entonces yo quiero cerrar pues esta intervención inicial y pues de pronto tener la oportunidad más adelante de plantear algo más es digamos la pregunta por el papel de las organizaciones sociales comunitarias y especialmente las organizaciones urbanopopulares en el marco de la crisis y es un poco primero cuestionar ese enfoque digamos neoliberal del estado reivindicar un estado como agente garante de derechos y recuperar como lo decía el profesor Elio Gallardo las luchas por los derechos humanos como luchas populares como conquistas populares no son prebendas no es asistencia es derecho y dignidad primer elemento lo segundo tiene que ver con la necesidad del fortalecimiento de las redes locales comunitarias que digamos preexistentes en el territorio y por eso hablo de la necesidad de la historia de la memoria estamos hablando de 100 años de lucha en la nororiental que se traducen en una serie de digamos procesos organizativos de niñez juventud mujeres organizaciones comunitarias y barriales que hoy ponen en la ciudad una agenda comunitaria a partir de alertas tempranas es decir aquí hay problemáticas que atender a partir de la reivindicación de planes de respuesta humanitaria antes de que el gobierno tuviera políticas efectivas territoriales en ese sentido las organizaciones pusimos la necesidad del plan de respuesta luego cuando entramos en el plan de desarrollo emitimos también un pronunciamiento con un plan de recuperación y reparación territorial integral de barrios porque la contingencia se tiene que articular a la crisis y a la gestión digamos estructural del desarrollo en los territorios entonces digamos aquí decir que en este tercer aspecto pues las políticas públicas también son resultado de las reivindicaciones y de la participación política de las comunidades ¿cierto? y terminar expresando que es necesario el diálogo de saberes entre actores académicos entre actores gubernamentales entre procesos organizativos y especialmente la construcción de narrativas no solamente se trata digamos de contar la historia de contar la lucha sino también de cómo hacerlo ¿no? de cómo llegarle cada vez más a otros sectores populares que no necesariamente están organizados a otros sectores sociales que son solidarios en el marco del establecimiento de estas plataformas y por supuesto a la necesidad de establecer digamos este ecosistema de lucha en América Latina entonces terminar con un saludo para todos y todas desde la corporación Convivamos desde la Alianza Nororiental 100 años nos interesa mucho hacer parte de esta plataforma nos interesa mucho que nos continúen invitando nos interesa mucho compartir las experiencias saberes y por supuesto hacer un convite ¿cierto? en nuestra región una minga por el derecho a la ciudad en tiempos de crisis que no es solamente la contingencia sino la pandemia estructural de las violencias que nos ha dejado el neoliberalismo de la exclusión de la miseria del empobrecimiento es también un llamado a la movilización a la lucha y a reivindicar tanto los derechos humanos como las políticas urbanopopulares a partir de las conquistas organizativas muchas gracias muchas gracias a ti Eduard me gustó reverte y oírte también yo invito ahora para hablar del caso de Brasil nuestro querido compañero Dito Benedito Barbosa yo creo que Dito va a hablar en portugués pero no hay problema porque puede hablar un poco más despacio hablar un poco devagar y recuerdo también para que sean un poco más breves en sus intervenciones por favor Dito querido bien vindo Dito Dito seu microfone está fechado Dito pronto me ove agora agora sim então está bom queria pedir para ser mais breve na minha apresentação que a Ana Cláudia pudesse colocar no quadro 3 porque este é um quadro de informações sobre o problema aqui está bem Cláudia obrigado então o quadro anterior Cláudia por favor então queria então fazer dois comentários bem breves sobre a situação do Brasil em primeiro lugar dizer que nós estamos vivendo também aqui um momento extremamente grave da pandemia do coronavírus da COVID-19 nós temos neste momento no Brasil cerca de 960 mil pessoas quase 1 milhão de pessoas infectadas contaminadas nesse momento e cerca de mais ou menos 47 mil mortes porque falo mais ou menos porque como não temos notificação e testes do vírus e de mortes do vírus no Brasil quase não se tem testes e notificação e há uma subnotificação pode ser muito mais pessoas mortas nesse momento 70% das pessoas que estão morrendo moram em favelas ocupações e estão nas periferias urbanas das cidades ou seja não há nada de democrático nesse vírus aqui no Brasil nesse momento nem na América Latina e a morte essa agenda de morte está atingindo principalmente as pessoas pobres das periferias das favelas e das ocupações e as respostas do nosso governo do governo central do governo brasileiro tem sido desastrosa nesse momento porque ele tem atuado de todas as formas na contramão do que orienta a organização pan-americana de saúde a organização mundial de saúde em relação ao combate da pandemia praticamente o enfrentamento da pandemia tem se dado através dos governos locais como a gente tem falado aqui temos que falar da atuação dos governos locais e da atuação dos governos frente a essa questão da pandemia e aos governos estaduais vamos dizer assim então esse processo de enfrentamento do vírus nesse momento tem se dado dessa forma no Brasil conseguimos também algum tipo de apoio por parte apoio financeiro apoio social por parte do governo federal porque houve uma pressão da sociedade civil através de um programa chamado renda básica por parte do governo houve uma pressão da sociedade civil e um trabalho muito intenso da oposição no congresso nacional e na câmara dos deputados senão nem isso nós teríamos conseguido por parte vamos dizer assim do governo federal no âmbito local no âmbito dos governos locais nós temos trabalhado para tentar viabilizar para as comunidades que vivem essa tragédia nesse momento pelo menos algum tipo de apoio social e aí os governos locais no caso aqui especificamente onde eu estou de São Paulo temos conseguido uma parceria com a prefeitura de São Paulo para viabilizar o apoio de entrega de cestas básicas junto às comunidades e a Graça já deu essa informação aqui em São Paulo cerca de 60 mil cestas básicas foram entregues mas grande parte das prefeituras dos governos locais por todo o Brasil a situação é absolutamente trágica muitas prefeituras não têm apoiado as comunidades e tudo o que se tem conseguido basicamente de apoio de solidariedade através de uma rede nacional e de redes locais de solidariedade e de apoio da sociedade civil dos movimentos organizados que tem conseguido vamos dizer assim viabilizar um apoio mais concreto e direto para as nossas comunidades que estão nas favelas nas ocupações e nas periferias urbanas a situação é de fome e há um impacto muito grande também no aumento do desemprego no Brasil nós temos cerca hoje de 12 milhões de pessoas desempregadas mas o impacto da pandemia pode levar o Brasil a 20 milhões de desempregados e mais de 40 milhões de pessoas já estão nesse momento na economia informal muitos trabalhadores inclusive da economia informal mulheres chefes de família não tem condições nesse momento de permanecer no isolamento social porque não tem o mínimo para sobreviver nas suas casas não consegue segurar garantir por causa da condição social de pobreza e de fome o isolamento social pode passar Ana agora pode passar para o outro quadro Ana Ana outra questão que eu queria comentar esse quadro é esse esse Ana isso não o anterior o outro outra questão que eu queria comentar com vocês bem rapidamente é sobre a situação dos despejos a resposta que as prefeituras e os governos têm dado junto às comunidades nesse momento no Brasil tem sido essa muitas remoções muitos despejos e remoções violentas ontem mesmo aqui na cidade de São Paulo nós tivemos uma reintegração de posse um despejo numa região na zona leste aqui da cidade de São Paulo mas esse processo de despejo e de remoções tem acontecido em várias cidades aqui do interior também do estado de São Paulo e pelo Brasil afora ataques também às comunidades quilombolas no norte do Brasil no nordeste do Brasil na região do Maranhão por causa da base de Alcântara as comunidades quilombolas estão ameaçadas de remoção e há também um ataque contra as populações tradicionais e as populações indígenas com o assassinato de populações indígenas de lideranças indígenas especialmente por corporações mineradoras e madeireiras nesse momento em função de todo esse ataque também à questão ambiental pode passar Cláudia esse aqui isso só para dizer essas iniciativas como nós temos feito são iniciativas de solidariedade a partir dos nossos processos de organização mesmo quando oferecem cestas básicas e apoio esse apoio às comunidades é muito lento porque nós temos milhões de pessoas que moram em favelas de ocupações e os governos as respostas muitas vezes também tem sido muito lentas não tem chegado com a agilidade necessária para as comunidades uma comunidade por exemplo uma família que recebeu do governo uma cesta básica elas são muitas vezes muito pequenas e dá para poucos dias e as famílias que recebem essas cestas básicas recebeu que recebeu há um mês atrás por exemplo estão aí há mais de um mês sem receber uma segunda cesta básica uma segunda ajuda por parte do governo então todo esse processo de apoio de solidariedade com cestas básicas tem sido feito basicamente pela organização das comunidades e da sociedade civil e as respostas dos governos quando vem como eu disse elas são muito lentas e não atendem diretamente com rapidez e com agilidade as comunidades que precisam do atendimento pode passar Cláudia então a gente precisa então a gente tem defendido como movimento popular alguns pontos e temos forçado exigido dos governos que cumpram algumas medidas para atender as nossas comunidades essa questão então de assegurar uma renda básica universal para as comunidades a defesa da coleta seletiva porque os catadores nesse momento também estão sofrendo muito porque não tem tido e tem sido proibido em muitos espaços e muitas prefeituras o acesso a coleta seletiva a situação muito grave também da população em situação de rua que não tem recebido muitas vezes também acesso aos equipamentos de saúde para terem atendidos nos postos ou nas unidades de saúde estamos exigindo também por parte dos governos dos tribunais de justiça a suspensão dos despejos das remoções e das reintegrações de postos temos feito uma articulação aqui como a Graça já fez referência as entidades de direitos humanos estamos também encaminhando para a relatoria já encaminhamos para a coalizão internacional do hábitat e para as nossas redes internacionais essa denúncia a defesa dos trabalhadores ambulantes e informais a luta pela garantia dos serviços básicos de saúde e a luta também pelo acesso a água porque muitas comunidades milhares de comunidades não tem tido acesso a água alguns lugares tem recebido alguns pontos de serviço de água mas é insuficiente para atender as comunidades a retomada dos programas habitacionais dos programas de moradia estamos organizando uma campanha chamada moradia para enfrentar a pandemia porque não há hoje a paralisação há uma paralisação dos programas de habitação popular e nesse momento inclusive uma lei aprovada pelo Senado Federal que suspenderia as remoções e os despejos o governo Bolsonaro o presidente da república o governo federal vetou esse item que impediria os despejos e as remoções e a defesa da reforma urbana e o direito da cidade pode passar Ana Paula Ana eu estou tentando passar eu estou tentando passar aqui foi? ah sim e o último questão que eu queria colocar é o nós dos movimentos também organizamos para tentar fazer frente e cobrar do Estado a sua responsabilidade a gente organizou um site onde nós temos aportado todas as iniciativas de solidariedade todos os processos de mobilização e luta dos movimentos populares depois a gente pode mandar o link para vocês acessar chamado movimentos contra movimentos contra covid19.com e tem tido esse site que tem vamos dizer assim organizado todas as iniciativas de solidariedade dos movimentos e também dar visibilidade a todos os processos de luta de mobilização de pressão social de resistência popular frente aos despejos que nós estamos sofrendo nesse momento considerando que no Brasil nesse momento em função dessa agenda de morte que a gente vive por causa da atuação do governo Bolsonaro do governo federal nós estamos vivendo no Brasil um momento extremamente difícil e o vírus continua se alastrando pelas comunidades pobres e nós estamos vivendo numa verdadeira agenda passando por uma verdadeira agenda de morte nesse momento no Brasil em função da quantidade de óbitos e de pessoas contaminadas esse é o que nós estamos vivendo no Brasil em função de toda essa agenda que nós estamos vivendo nesse momento então era isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil Obrigado Dito excelente sistematização da realidade brasileira perfeita fala muito obrigado agora finalmente invito a Jaime que é representante do movimento urbano popular de México Jaime por favor sim bom dia a todas e a todos bom eu sou parte do movimento urbano popular como não sei se sabem levamos mais de 40 anos o movimento e quisera comentarles qual foi a resposta a situação que estamos vivendo atualmente com esta pandemia uma das questões é que o governo federal e o governo local no caso da Ciudad de México han feito um grande esforço para resolver este problema de la pandemia porque muitas de las coisas e de as políticas que se han estado implementando se haviam implementado desde hace muito tempo desde os próprios movimentos urbanos que depois se voltaram políticas públicas como vocês sabem é insuficiente todo este trabalho os esforços que se hacen são insuficientes e uma das discussões que temos aqui uma das questões é que a resposta de diferentes governos locales ha sido diferenciada do governo federal ha habido problemas muito fortes até de repressão no caso de Jalisco onde houve uns assassinatos por não cubrir por cubrebocas cada municipio e cada estado han estado implementando medidas e muitas vezes há contradicção entre o que faz o governo federal e o que fazem os governos locais rádicos esta questão ha generado conflitos fortes e não sei se sabem mas a derecha aprovechou toda esta situação e com toda pandemia han moviliza movilizações com autos para pedir a renuncia do presidente da república e atrás de todo isto está toda esta cuestión de desacreditar todo o que está fazendo o governo federal em caso da Ciudad de México uma de as discussões que temos agora com os programas que está impulsando o governo é a participação social e civil em estes programas e agora com a pandemia nós estamos planteando que necesitamos discutir que este problema que se vem não apenas da pandemia de saúde sino também a pandemia económica que nos avecina não vamos poder sair adelante se não é com a participação de todos e então estamos dando uma discussão forte sobre esta questão como vocês sabem muitos de os programas já llevan muito tempo impulsando o caso de os comedores públicos e comunitários que a questão alimentar está jogando um papel importante é uma luta que se dieron desde os movimentos urbanos e que depois se implementou em caso de cidade há mais de 350 comedores comunitários e há como 60 públicos os públicos não têm nenhum custo como a rebasado esta situação se tiveram que abrir novos comedores emergentes fundamentalmente e nós como movimentos estamos participando nesta questão de os comedores emergentes fundamentalmente atendendo como a población de migrantes a población de calle que ha crecido muchísimo la población de calle en la ciudad y la cuestión de la población indígena en el caso de lo de salud al inicio hubo un desabasto muy fuerte para el material médico de los hospitales fundamentalmente nosotros en el movimiento hay muchas compañeras y compañeros que son médicos enfermeras químicos camilleros etc y estuvimos haciendo una campaña muy fuerte para asegurar la seguridad de los médicos y de las enfermeras para que tuvieran todo el material pero estamos trabajando desde hace muchos años todo lo de medicina alternativa que en muchos casos ha jugado un papel ahorita muy importante en las comunidades porque ha ayudado mucho a recuperar a muchos compañeros contagiados del COVID no graves y que se ha podido a estos grupos de salud comunitaria ha jugado un papel muy importante por eso nosotros pensamos que la discusión con los gobiernos y así podríamos comentarle en todo lo de economía social y solidaria estamos haciendo la cuestión de los trueques estamos haciendo la cuestión de fortalecer la economía local en el caso de los grupos indígenas se hizo unos trueques que tuvieron mucho éxito aquí en la ciudad hubo mucha solidaridad creo que la ciudad y toda la población ha sido siempre en casos de emergencia en la ciudad ha sido muy solidario y estas formas de redes solidarias que han surgido desde los sismos que hemos tenido y de otras situaciones ha ayudado mucho a que las redes sociales que se implementan en cada una de las comunidades juega un papel importante nos parece muy importante que entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer esas redes fortalecer esto y que los programas de los gobiernos lo que tenemos que hacer es que tomen en cuenta toda esta participación que no es un problema ellos piensan que todo es corrupción y pensamos por eso ellos limitaron toda la participación de las organizaciones sociales y civiles y lo que planteamos es que es necesario conjuntar todos los esfuerzos en el caso de vivienda nosotros estamos viviendo estábamos viviendo antes de la pandemia todo un proceso en los asentamientos precarios y en los asentamientos de alto riesgo en el centro de la ciudad que tiene que ver con todo el proceso de gentrificación y el capital inmobiliario con toda pandemia hay muchas inmobiliarias que siguen haciendo una campaña aunque está parado todo el problema de los juicios de desalojo en este momento pero porque no están abiertos los juzgados pero siguen intimidando a la población para apropiarse del suelo urbano igual en los asentamientos precarios y en los campamentos fundamentalmente es donde ha pegado mucho más fuerte la pandemia Iztapalapa que es donde vive la población más pobre de la ciudad y donde el movimiento ha tenido un proceso desde hace muchos años este pues el problema el agua ha jugado un papel importante bueno porque no existe agua en muchas zonas y entonces lo que necesitamos es aunque el gobierno ha hecho un esfuerzo para suministrar agua es insuficiente esta cuestión igual en los campamentos y nosotros pensamos que y estamos planteando al gobierno de la ciudad que debe de haber políticas mucho más fuertes para atender que la pandemia lo que nos debe de servir es para atender a la población más pobre y nosotros lo que estamos planteando es que necesitamos repensar los procesos de las ciudades cómo debe ser el crecimiento de las ciudades cómo implementamos esto que ahora como ustedes saben aquí en la Ciudad de México hubo una nueva constitución se implementó el derecho a la ciudad y está muy bonito en la constitución pero lo que queremos es que se hagan instrumentos y garantizar ese derecho una de las cosas que nosotros planteamos es que es necesario que los movimientos los académicos y el gobierno vuelvan los barrios a los territorios y respete los procesos de organización y lucha que se están dando en cada uno de estos muchas gracias Muchísimas gracias Jaime ahora tenemos aquí una cuestión de la gestión de tiempo porque considerando nuestra agenda de hoy teríamos 10 minutos más para cerrar esta sesión y aún tenemos que escuchar Ivana La Rosa que está haciendo una síntesis y nos brindará con las cuestiones con los desafíos y próximos pasos entonces para no perder este momento de debate que yo creo que sería lamentable no tenermos un debate desconsulto si podemos quedarnos aquí 15 minutos más adelante del horario de la sesión para que consigamos tener un debate y después aún escuchar a Ivana ¿están de acuerdo? Ok gracias entonces ahora ya tenemos una mano levantada aquí de Ayer Mamani por favor Ayer y les pido que intenten ser un poco breves en sus intervenciones para que sea posible escuchar la cantidad mayor de personas posible adelante Ayer hola 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 sí sí bueno entonces buenos días a todos presentes en Zoom bueno mi nombre mi nombre es Ayer Mamani de presentes de las organizaciones de OTB territoriales de lo que es Cochabamba de Bolivia yo no sé si si es que en sus respectivos estados el caso de la política electoral ha estado mediado en la confrontación del coronavirus en la en la cuarentena respectiva porque en el caso de Bolivia recordemos que en octubre del año pasado ha habido una crisis política una crisis estatal en la que como saben también Evo Morales Saima expresidente ha sido destituido del mando y obviamente se ha refugiado en Argentina ese es un primer caso el otro caso es que ha entrado un gobierno transitorio de Yanine Áñez que obviamente se ha planteado que sea un gobierno transitorio y que iba a haber elecciones ¿no? entonces una primera condición es que en Bolivia la cuarentena ha sido mediada en términos políticos electorales más precisamente de cálculo electoral por uno una segunda condición es que en el marco de que ha habido una crisis política la relación entre estado y sociedad civil no ha sido resuelta el gobierno de transición carece de legitimidad y obviamente las secuelas de octubre se presentan en términos de pugna política en este marco electoral y una tercera condición es que no ha habido una real capacidad financiera de infraestructura sanitaria para poder afrontar la crisis sanitaria en relación al COVID entonces básicamente estas tres condiciones nos generan un marco de acción donde nos movemos en el caso de Bolivia y es ahí donde obviamente la primera cuestión la pregunta es esa si en otros países se ha manejado el caso de la cuarentena mediadas políticamente en un sentido partidario porque en Bolivia ese es un aspecto central es decir que acá la forma como el gobierno está llevando adelante la cuarentena es una cuestión de campaña electoral y en esa medida así lo ha visto también el partido del MAS del movimiento al socialismo de Evo Morales Saima así lo está viendo Carlos Mesa que es otro partido en pugna electoral de comunidad ciudadana y así lo está viendo Yanine Yanine Áñez actual presidenta transitoria que es a la vez candidata por la alianza juntos y finalmente otro partido en campaña electoral es creemos de Camacho que estos cuatro partidos en pugna están viendo la cuarentena como una mediación electoral de que si hace buen gobierno es pues se catapulta como mejor candidato a las elecciones es una cuestión muy lamentable que está pasando en Bolivia y que es el marco de acción bien por otra parte decir que lo más preocupante en el caso de Bolivia es que en la medida que si bien la actual presidenta ha llevado adelante de manera muy pertinente de plantear la cuarentena el 19 de marzo a la actual que llevamos tres meses de cuarentena el tema es que en la medida que no ha tenido un apoyo de la ciudad civil de organizaciones territoriales como en este caso OTB como se dice acá en Cochamamba en Bolivia la confrontación se ha visto por una parte de Estado contra la ciudad civil organizaciones sociales en la que el MAS controla las organizaciones sociales y le ha planteado una plena lucha al gobierno central para que se desgaste políticamente y eso implique menos votos en las elecciones ha habido un proceso de movilización desde abajo pero orientados políticamente hasta se ha dicho que no existe el COVID que es un invento de la derecha un invento del imperialismo y que por tanto acá la cuarentena solo está para poder ampliar las elecciones el margen de ampliación de la selección y que el gobierno sigue en el poder es una cuestión central y se ha llevado adelante movilizaciones en cinco departamentos de los nueve que tiene Bolivia ante ello obviamente el gobierno ha respondido con reprimir con lo que es los policías y los militares un segundo conflicto que ha habido ha sido que los gobiernos subnacionales a nivel nacional las alcaldías propiamente que controla el gobierno el Evo a partir de perdón Evo Morales a partir de un intersocialismo le han planteado una pelea al gobierno central es decir había una pelea entre gobierno nacional y gobiernos subnacionales los gobiernos subnacionales pidiendo más presupuesto que aún teniendo presupuesto no la ejecutaban y el gobierno nacional en esa pelea se disputaban quienes van a ser directores departamental de salud o imponen un director departamental de salud el gobierno nacional o los gobiernos subnacionales la otra pelea se ha dado por ejemplo que no más el 11 de junio recientemente han llevado a cabo una huelga de hambre en el caso del departamento de Cochabamba 70 personas que equivale por ejemplo a 33 municipios de los 46 que existen cerca de Cochabamba o el departamento de Cochabamba que han planteado mayor presupuesto al gobierno nacional a razón de decir que queremos más presupuesto para luchar contra el COVID en nuestros departamentos en las provincias esa pelea recientemente se ha salido esa pelea pero es una segunda pelea que se lleva adelante la otra por ejemplo ha sido bloquear los rellenos sanitarios de basura para que no ingresen ahí los casos basureros y que en los centros de las ciudades colapsen lo que es el tema de la basura o sea lo que quiero decir acá que la cuarentena también ha estado mediadas políticamente en la pugna gobierno central y gobierno subnacional y finalmente para terminar el hecho de que no se puede llevar adelante lo que ha sido tres cuestiones en cuanto a la cuarentena lo primero falta infraestructura sanitaria lo segundo falta insumos de bioseguridad que es muy lamentable que en varios centros de salud de primer segundo nivel o un caso concreto que es el hospital Salomon Clay de cercado Cochabamba los los doctores las enfermeras se están se están poniendo las botas y después bolsas nylon esas bolsas nylon que vamos a comprar en el mercado y nos venden digamos más mandarinas etcétera etcétera esas bolsas nylon se están sujetando con yurex en el zapato tienen los guantes rotos es más hay 27 personal de salud que ya están contagiados en el Salomon Clay y además de que una de esas enfermeras ha sido contagiada es el colmo que sabiendo que está contagiada no lo han atendido ni en el propio hospital donde trabaja aquí el Salomon Clay ella tiene que peregrinar varios hospitales que hasta al fin después de que ha denunciado llorando ha sido atendida en el hospital Univalle que es de carácter privado ni en su propio hospital donde ella trabaja una vez que ha contagiado por favor para terminar tenemos otras personas también ya el tema es que obviamente hay muchas cuestiones que están pasando de problemas en cuanto a la relación de cómo el Estado está asumiendo la cuarentena en el caso de Bolivia asumiendo puedo decir lo siguiente la cuarentena más que una cuestión de luchar contra el COVID ha sido mediada por cálculos políticos electorales en disputas de quién va a ser el nuevo gobierno en ese marco había una pelea entre Estado y sociedad civil según una pelea entre gobierno nacional y gobierno subnacional y en esa pelea actualmente en Bolivia tenemos más de 20.000 casos y tenemos obviamente los casos de los hospitales colapsados y que están atendiendo en las viviendas a los que tienen contagios es lo que puedo decir debido al tema limitado del tiempo gracias seguinte con la mano levantada está Evanisa Rodríguez de Brasil Evanisa por favor yo creo que había gente en el chat antes de yo perdón perdón no estaba mirando el chat no no veo aquí Evanisa sigue tú sigue tú y yo voy intentando reaccionar aquí el chat por favor las personas que en el chat pidieron la palabra si pudieron levantar la mano sería más fácil para reaccionar gracias Evanisa sigue bueno tal vez compañero un gusto encontrarles aquí para poder compartir un poco y también por supuesto pensarmos juntos cómo vamos salir de este momento tan terrible que pasamos y yo quisiera hacer dos aportes uno que me encontré muy interesante la charla de compañeros de Bolivia porque aquí ha pasado al revés aquí lo que creen en el virus en la enfermedad que hay que hacer el distanciamiento son atajados de la izquierda de comunistas hasta los gobernadores que son de derecha son considerados de izquierda cuando defiende políticas sanitarias y el gobierno nacional de derecha y la gente que así lo cree no creen que existe la enfermedad dicen que no existe que los muertos no son tantos y que por ahí va y lo que quiero decir con esto es que necesitamos claro discutir las medidas emergenciales que estamos haciendo los gobiernos pueden hacer en este momento pero no va a existir un día que vamos a despertar y decir mira que bien se terminó la pandemia no va a pasar ese día lo que va a pasar es que vamos saliendo de unos mejores en peores situaciones y se va lo que dice vamos volviendo a la normalidad y lo que quiero decir es que no podemos volver a la normalidad porque la normalidad estaba muy fea muy mal como vemos en nuestros países en las condiciones de nuestra gente y que necesitamos posicionar nuestras opiniones nuestras organizaciones nuestras propuestas políticas de una otra manera de actuar en este podemos decir un postguerra porque lo que va a pasar después de esto es la reconstrucción de guerra con las economías rotas pero mucho mucho peor que con la gente si ya no si no se murió del virus morriendo de hambre sin trabajo sin condiciones entonces lo que quería plantear para este grupo es seguirnos armar una cita como esta en un tiempo más para armar propuestas conjuntas de cómo podemos plantear qué va a ser después de la pandemia gracias Enrique gracias a ti Eva querida no veo más otras manos levantadas hay otras personas que nos esa visión de todas las organizaciones y redes en este momento. Entonces, ¿quién sabe? Una sugestión inmediata para continuar y seguirmos trabajando. Gracias, Dito. Gracias. Yo creo que ya hay un esfuerzo colectivo ahí a partir de lo que presentó Catalina en la primera ronda. No sé, Catalina, si tú gustarías también de hablar sobre eso, porque ya estamos haciendo un supermapeo de las iniciativas, etcétera. Entonces, si podemos también conectar eso a partir de... Las redes están, la plataforma está, HIC está también en esta articulación. Entonces, si Catalina gustaría comentar un poco esto que propuso Dito. Dito, ¿no? Esa es la intención y precisamente la campaña de Sinergias para la Solidaridad con todas las redes de redes. Lo que pretende es acopiar esa información y que la podamos ir generando entre todos para poder visualizar entre todos cómo vamos a salir de esto. Así que si quieren a la lista de correos que están en esta llamada, les podemos volver a enviar el link, las encuestas que están en portugués, en francés, en inglés y en español para seguir acopiando y ojalá podamos colaborar porque el trabajo que ustedes han hecho es de verdad increíble. Así que sería bienvenido juntarnos. Gracias, Catalina. Muchas gracias, Catalina y Dito. Entonces, ahora yo paso la palabra a Lorena para cerrar esta segunda ronda y después vamos a escuchar a Ivana La Rosa. Lorena. Gracias, Enrique. Gracias a todos los compañeros por estas importantísimas intervenciones. No voy a hacer una síntesis ni nada parecido. Ya Ivana nos planteará más, algunas reflexiones más generales de toda esta sesión de este día. Pero simplemente resaltar algunas cosas que ya decían porque me parece que ahí hay puntos claves, sobre todo planteados como preguntas, ¿no? Está claro, por un lado, que mientras del lado de las comunidades, del lado de nuestros barrios populares, ha habido más articulación y más solidaridad que nunca antes como consecuencia de la necesidad de enfrentar esta crisis brutal. Del lado de los gobiernos, lo que vemos salvo excepciones, muy pocas excepciones, es contradicción, fragmentación, debilidad, ¿no? Políticas y medidas insuficientes y que llegan tarde. Esto lo enfatizaron todas y todos ustedes, ¿no? Medidas lentas y que llegan tarde. Entonces, aquí me parece que hay algunas preguntas muy importantes que ustedes planteaban también en sus reflexiones y creo que tenemos que insistir en esto, ¿no? Por un lado, a quienes están llegando las medidas que se toman y a quienes no y sabemos que muchísimas de las medidas y muchos de los recursos que se están asignando y mucha de la nueva deuda pública que se está generando van a ir para rescatar a la llamada economía informal, a sectores medios y altos, incluso a grandes empresas. Y esto es crítico, que lo tengamos presente y que lo denunciemos, que lo analicemos con números, que lo mostremos, etcétera, ¿no? El segundo es si estas medidas, y en esa misma línea, la segunda pregunta, si estas medidas aumentan o disminuyen las desigualdades que ya teníamos antes. Hablamos de las desigualdades estructurales, brutales, en nuestra región y la pregunta es, ¿esta pandemia, esta crisis, se usa como excusa para aumentar esas desigualdades o para disminuirlas? A veces con políticas intencionadas, en ese sentido, muy mal intencionadas, pero a veces también como consecuencias no intencionadas, ¿no? O sea, de políticas bien intencionadas, pero que tienen malos resultados en los territorios y en la vida de la gente. Y por último, ¿cuánto durarán estas medidas? Aún las medidas que van por buen camino para atender la emergencia, ¿cuánto van a durar? Y cuánto esta vuelta a la normalidad o reactivación de la economía va a suponer que se paren, por ejemplo, estas medidas de moratoria o de no desalojos o de no juicios, etcétera, ¿no? O de ayuda humanitaria básica en alimentación y cuestiones de salud. Esto es crítico. Entonces, finalmente, es esta reflexión sobre cuánto es la tensión a la emergencia, entre comillas, y cuánto eso es necesidad de transformación en el mediano y largo plazo, ¿no? Y las tensiones y contradicciones que hay ahí y pensar sobre todo el cómo. Ustedes insistieron mucho en eso. No solamente el qué hay que hacer, está clara la lista de lo que hay que hacer y están claras las prioridades en esa lista, pero el cómo se va a hacer eso, ¿no? Y en esto, no solamente diálogos interactorales, sino mesas de concertación, capacidad de co-creación y espacios de co-creación y de co-gestión de estas políticas que, como ustedes saben perfectamente, vienen muchas de ellas de iniciativas y procesos de décadas desde los movimientos y las comunidades. En eso estamos y ojalá podamos seguir contribuyendo desde las redes y podamos seguir articulándonos para esto que sigue. Muchas gracias y abrazos fraternos para todas y todos. Gracias Lorena y Ivana ahora contigo. Bueno, gracias Enrique, Lorena y todos. Hemos estado con Manuel también tomando notas de todas las cuestiones que hemos venido compartiendo y quizás lo que hago es un reconto muy breve de temas claves que ya estamos todas y todos muy claros sobre eso, pero a suerte de resumen para pasar después a cuestiones de estas que están planteando de las acciones más colectivas y por dónde seguir los siguientes pasos después de esta instancia. Bueno, como vimos, si bien hay realidades obviamente distintas en los países, hay muchísimas cosas que son parte de esta realidad común que estamos viviendo y bueno, los sectores populares claramente llevando adelante muchísimas acciones de respuesta directa por la falta de estrategias concretas por parte de las autoridades. Hemos visto cómo se repite en distintos países la cuestión de desavenencias o falta de articulación en distintos niveles de gobierno por un lado y por otro sí a partir de esfuerzos y demandas y acción de las organizaciones de sociedad civil y sobre todo de las organizaciones de base cómo también se han logrado parte de esas articulaciones que están dando respuestas concretas. Las otras cuestiones que hemos visto es, como han señalado por ejemplo nuestro compañero de Argentina cómo la población en estas cuestiones y en estos barrios populares son las que están en la primera línea dando la respuesta y eso ha significado temas de cuidado temas de aprendizajes temas de intercambio de saberes y en línea paralela temas de incidencia en todo el tiempo incidencia con las autoridades incidencia en los distintos niveles formación y proveer información a los vecinos y a las vecinas y ahí una de las cuestiones que surgían en varios es también el acceso a los medios de comunicación más concretamente los tipos de dispositivos y las conexiones estas cuestiones que nos han recomendado el encierro o nos han puesto situaciones de encierro obligatorio como en distintos países están ha significado también en algunos sentidos dificultades para la conexión si bien la organización popular y las organizaciones se han dado maña para sortear estos obstáculos también es una denuncia importante que si la vía de comunicación y la vía de acceso a un montón de apoyos es electrónica es a través de internet es a través de las nuevas tecnologías esta es una brecha que ya sabemos que existía previamente pero que se puede agudizar y ha agudizado en el acceso por ejemplo a continuar la educación como mencionaba uno de nuestros compañeros como decía también ustedes tanto Joan como quienes han presentado sabemos bien que estas situaciones y estas vulneraciones y digamos los impactos vienen a un contexto de vulnerabilización generalizado en muchos aspectos que esto lo que ha puesto es de manifiesto todas esas cuestiones estructurales y como ante la llegada del COVID se ha agudizado y siempre son obviamente las poblaciones que están más vulnerabilizadas las que reciben la peor condición como decían los compañeros de Brasil esto significa claramente la muerte de personas y quienes son esas poblaciones muchas personas jóvenes muchos jóvenes negros que también son las víctimas de la violencia y la represión policial como son las mujeres las que están en muchos de los ejemplos que han compartido como son las mujeres y las organizaciones de base las que dan respuesta a todo lo que tiene que ver con los cuidados a preservar todas las tareas reproductivas de existencia y generar una cuestión de respuesta inmediata en los territorios entonces bueno esas desigualdades y siempre las poblaciones que están históricamente son los sectores que también han sido vulnerabilizados siguen siendo los más golpeados pero también siguen siendo los que más proveen de la experiencia concreta de los saberes de ingeniárselas de formas creativas de acción y de incidencia también para reclamar como decíamos esto es un clave de derechos humanos ¿me escuchan bien ahí? no sé que alguien hablaba sí, sí perfecto entonces las otras cuestiones que traíamos es bueno estas estrategias que decíamos a lo largo de los territorios las diferentes iniciativas tanto para sistematizar cuestiones y poder transformarlas en acciones más a largo plazo o a mediano y largo plazo no solo responder a la emergencia pero en definitiva que estamos logrando algunas articulaciones regionales quizás reforzadas traían muchos de los compañeros y las compañeras porque bueno esta situación saca también lo mejor de nosotros y nosotras en cuestiones de crear esta solidaridad internacional mientras respondemos a las cuestiones esta denuncia internacional que muchas veces es tan necesaria para que recibamos apoyos en los distintos territorios y tengamos una forma de arroparnos entre nosotros y nosotras desde los distintos países y de seguir incidiendo se repite mucho en el cómo en esta etapa que bueno que de alguna manera estamos tratando de incidir en este posterior a la respuesta inmediata de la pandemia en el después que es el ahora en realidad decir bueno cómo vamos a lograr esta acción multinivel multisector y sobre todo cómo vamos a lograr la participación efectiva y significativa de la sociedad civil que siempre ha estado a la vanguardia respondiendo que siempre ha actuado y brindando saberes y brindando acción directa cómo vamos a lograr eso eso es uno de los desafíos que se repite en las intervenciones si bien hay ejemplos concretos parecería que esa es una de las cuestiones que tenemos que prestar mucha atención y ver qué cuestiones han funcionado en distintos países y en distintos niveles y como decían también las acciones que se han tomado para responder a la pandemia en cuanto parar desalojos o algunas ayudas puntuales es diferente en cada país eso nos consta porque veíamos que si bien hay algunas medidas que se han tomado por otro lado las acciones de las autoridades a veces van en contrario como realizando desalojos efectivamente dejando sin ayuda a personas en situaciones más vulnerables entonces bueno necesitamos seguir con estas iniciativas de mapeo con esas iniciativas de recopilación de la información para denunciar para hacer el caso o para hacer los casos como también traía Lorena de cómo se van a poner las ayudas y dónde va a ir la financiación qué sectores van a ser los que van a recibir la priorización de esas ayudas quiénes van a pagar los costes de todas esas ayudas y si va a recibir la población más vulnerable o sectores que tienen otras maneras de acceder a salir frente a esta situación entonces ahí se van planteando varios de los posibles siguientes pasos pero quería darle la palabra a Manuel que también veníamos bueno haciendo esta recopilación y seguramente tiene otros puntos o reforzar estos puntos que yo estoy mencionando Sí, gracias Ivana hola con todos todas pues yo creo que ha estado muy interesante y voy a ser muy cortito porque ya sé que nos hemos pasado un poco del tiempo yo creo que hay un diagnóstico compartido hay una necesidad de pensar que la situación en los barrios urbanos populares en América Latina no es una situación de excepción sino es el resultado de un proceso histórico es una forma de injusticia espacial y que quizás hoy por hoy tenemos la sensación de que se está jugando no solamente la reproducción más cotidiana en términos de los alimentos de la seguridad etcétera sino también se está jugando una apuesta a mediano largo plazo y que son cosas que no debemos de perder de vista en ese sentido este evento ha tenido también la idea de construir una agenda abierta no llegar a una conclusión muy clara pero sí definir un conjunto de pasos siguientes pasos siguientes que tienen que ver con la posibilidad de continuar con estas actividades que permitan fomentar estas redes ya existentes implementar aquello que se haya desarrollado en cierto tipo de espacios compartir las iniciativas y darnos cuenta de que en muchas ocasiones los puntos de vista los problemas si bien hay particularidades nacionales las grandes líneas los grandes mensajes acerca de la necesidad de pensar desde los territorios y por los territorios es transversal y con un mensaje muy claro de que finalmente no hay que trasladar a las personas que ya se encuentran en desventajas sociales múltiples las responsabilidades de su subsistencia sino que finalmente como dijeron varios de los participantes y las participantes es finalmente hablar de derechos hablar de responsabilidades del Estado y finalmente discutir las políticas y acciones de gobierno yo creo que esto abre unas distintas posibilidades creo que todos estamos bastante satisfechos muy preocupados pero satisfechos en el sentido de la conversación y temas que se han planteado y bueno yo creo que me quedo con esos mensajes ya mucho ha dicho Ivana sobre los puntos en común que se han desarrollado y seguro luego podemos compartirles este pequeño texto de puntos fuerza que hemos estado preparando en paralelo Gracias Manuel y Ivana y ahora yo pregunto a Ana Claudia o a equipo de UHPH si hay informaciones adicionales para el cierre de esta sesión quizás donde podemos accesar los documentos y los labs anteriores por ejemplo Hola Enrique Sí creo que podemos estamos las informaciones van a estar disponibles en la plataforma UHPH y Estefanía tú metiste ahí en el chat un link para la conexión para la red registro en UHPH donde van a estar disponibilizadas las informaciones y nosotros seguimos con organizar los labs la idea es tener también espacios más diversos con interacción entre gobiernos entre sector privado entre sector social esa es la idea seguir trabajando con eso de los labs estimular el diálogo el intercambio de experiencia regional y mucho sectorial así que va a haber seguimiento y ustedes van a estar van a estar informados y también creo que estuve en el chat también estaba observando muchas invitaciones ¿no? aquí de de La Poderosa desde Nelson Eduardo Niño también o sea muchos manifestaron sus intereses en colaborar regionalmente HIC obviamente es una red regional CLAC SWITO entonces que yo creo que desde nuestra parte esta metodología de los labs está disponible ustedes ahora son parte de nuestras redes y seguimos como una red más de apoyo a este intercambio regional así es muchísimas gracias Ana Claudia y a todo el equipo de UHPH y las organizaciones de redes que están aquí promoviendo este rico debate bien yo creo que ahora podemos hacer los agradecimientos y cerrar la sesión prácticamente todo el grupo se quedó por estos minutos más creo que esto es significativo porque puedo concluir que la sesión estaba interesante y mi esperanza que contribuya para las lutas y articulaciones muchas gracias a todas muchas gracias a todos fue un gran gusto estar aquí en este día con ustedes hasta gracias a todos chao adiós gracias hasta luego gracias un abrazo que estén bien desde Bolivia gracias gracias buenos días buen día y gracias gracias buen día seguimos chao que estén muy bien Argentina no es que estoy en otro estoy en otro zoom también en paralelo disculpen y ahora se se descubrió estoy con un zoom con el GT de temas urbanos a gusto con Manuel Damert y con toda esa gente claro con Damert perdón grande abrazos a todas e todos chao abrazos chao chao fora Bolsonaro fora Bolsonaro forza dito graça beijo Lorena beijo Ana Cláudia beijo Ivana Silvia beijo beijo graça un saludo a todos gracias por invitar estaba en una otra